¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Estamos comenzando la segunda y última ronda de este cuadrangular. Estamos a poquito, poquito de saber cuáles son los tres cocineros que se convierten en semifinalistas en esta temporada. Estamos en una etapa imperdible. Buenas tardes, cocineros. Buenas tardes, asistentes. Bueno, como decíamos, estamos arrancando esta segunda ronda. Una ronda que podríamos definir como ronda revancha para los cocineros, porque ellos se van a volver a enfrentar en los mismos duelos que tuvieron en la primera ronda de este cuadrangular. Por supuesto que todos quieren ganar y se preparan de esta manera. Miren, hoy último día de la primera ronda de este cuadrangular. Facu es muy bueno. Es muy bueno. Tiene mucho temple. Pero esta vez yo cometí un error. Ahora hay que superarse uno mismo para llegar al nivel de él. Por terca, quizás hubiese sacado algún punto. Ahora lo queremos ver a Facu haciendo réplicas. Facu no hizo nunca una réplica. Tenés talento para los emplatados. Me hubiera gustado que pongas la salsa porque se completa el sabor de lo salado del jamón crudo con el dulce del vino y eso me faltó. Creo que me inflaron más ellos de lo que yo me la creía. Y hoy digo, bueno, es posible. Voltinis con berenjena que esté más delicado en el emplatado. Nunca llegué. Pensé que iba a llegar hasta acá. Yo, para mí, yo ya estoy hecho. Pero voy a seguir dando pelea. Por lo menos hasta que lo haya. Al dente, con mucha humedad, buena temperatura. Esta vez le tengo que ganar a Facu. No puedo olvidarme un plato, no puedo no llegar. Es como un plato muy bien equilibrado, con muy buenos sabores. Tenía miedo que tus zanahorias o tus papas no estén en su punto de cocción. Lo están. Estar con dos puntos arriba no es ventaja, olvídate. Porque un día que me olvidé o que no llegué, como es que casi no llego, esos dos puntos me los guardo en el bolsillo. Facu es tan bueno que te invita a querer superarte todo el tiempo. Facu, ya vos te gané. Así que ahora vamos por la revancha. Me encanta, me encanta porque, claro, todos quieren ganar. Ellos lo están dando absolutamente todo. Tienen un gran nivel de cocina, pero también están disfrutando. Se quieren entre todos. Hay compañerismo, se permiten tirarse flores y chicanearse también. Bueno, Nanu. Cari. Vas por la revancha, ¿no? Es ganarle a Facundo porque lo que te pasó en la ronda anterior no te puede volver a pasar. No. No sé si lo voy a ganar, pero por lo menos no me voy a llegar con el tiempo. Bueno, porque ahí es verdad, ¿no? Recordemos que en el duelo que tuvieron con Facu en la primera ronda de este cuadrangular, Facu se llevó los dos tenedores dorados, pero sabiendo que vos habías cocinado mejor, pero perdiste porque no llegaste en la entrega a la zona de degustación a tiempo, ¿no? O sea que hoy tenés que llegar a tiempo y además cocinar, igual que como cocinaste en aquella oportunidad. Ay, qué difícil. O una cosa o la otra. ¿Cierto? ¿Es más importante ya para vos ganarle a Facundo en este duelo que ganar el premio? No, no. No, no. Pero él levanta un poquito el nivel de todos, los obliga a estar a la altura. Y sí. ¿Sos el favorito, Facundo? No. Ay, pero ¿cómo son, eh? Claro, ninguno se quiere poner esa camiseta de favorito porque sienten que les genera mucha presión. Escuchame una cosa. ¿Cómo es esto que nunca hiciste una réplica, Facundo? ¿Ya me van tramitando en la producción una réplica para Facundo para hoy? En la etapa de grupo claramente había un Cristiano Ronaldo que tenía que hacer la réplica. Yo no le iba a robar ese puesto, ni loco. Vincu, claro. Exacto. Y después en la etapa individual no me tocó, pero si me hubiera tocado, ¿por qué no? Hubiera estado bueno, pienso. ¿Te tocó? ¿Te tocó? No. ¿Me la revolviste a mí? ¿Te acordás? No. ¿En el intercambio de platos? Ah, la puedes haber agarrado. Pero no sabíamos que era réplica. Sí, 80 réplica. Me acuerdo de lo que me conviene. No te podés olvidar de nada porque tenés tres que se acuerdan de todo, Facundo. Lo que pienso es que tal vez sí hubiera estado bueno en la etapa de la competencia por equipos ir probando ciertas cositas, ¿viste? Porque si siguen avanzando y va a haber platos dulces y tal vez haya réplicas y entonces te la vas a jugar toda en ese momento. Era la oportunidad de mostrar que pude haber hecho una réplica en otro momento y dije... ¡Ay, me encanta! Me encanta porque se tiene una fe ciega y así tiene que ser. No, la confianza en uno sobre todo para poder avanzar. Vamos a ver cómo está la tabla de tenedores hasta el momento después de completar la primera ronda de este cuadrangular. Bueno, ahí lo tenemos a Facundo con seis tenedores. Es el que más tenedores obtuvo en la primera ronda. Y Nanu, Sergio y Vicu empatados en cuatro tenedores dorados cada uno. Lo decimos siempre y no nos vamos a cansar de decirlo porque es un orgullo verlos trabajar. El nivel parejo en la cocina que tienen estos cuatro cocineros. Y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a los señores del curado con un fuerte aplauso. Hola, Segunda. Hola, Karina. Hola, Chico. Hola, Mauri. ¿Cómo estás? Y a mí, Karina, me gustaría que este aplauso en realidad ahora sea para los cocineros porque la verdad que lo valoramos un montón. Perdón, ¿qué acaba de decir? Que este aplauso tan lindo lo hagamos para los cocineros, para estos cuatro concursantes. Dejamos de aplaudirlos a ustedes, ya que lo pidieron tanto, nos tomamos una licencia. No, un poquito. Que siga el aplauso ahora. Ah, lo aplaudimos a usted, pero aparte ahora los aplaudimos a... Ok, ok. Ahí está, entendimos. Me parecía sorpresivo que usted se da el aplauso de ustedes a los cocineros. Pero la verdad, Karina, hay que reconocerles, están haciendo un gran esfuerzo y con una mística muy importante en las cocinas que es todos los días hacer las cosas un poquito mejor. Los cuatro lo están haciendo, está muy parejo, está todo abierto y hay una linda, un lindo cuadrangular, ¿no? Una linda competencia. Sí, por supuesto, así es. La tabla demuestra el excelente nivel que hay, vos lo decías, Kari, todo el tiempo. Y realmente es así, los valoramos muchísimo. Solo tienen que pensar en esas debilidades que cada uno tiene, mejorarlas porque está muy parejo y cualquiera de los cuatro puede ser ganador. Mauricio, tu aporte, tu magia. No es fácil estar en el lugar de ustedes. Yo nunca estuve, por ejemplo, concursando, tener esta presión, tener que acatar a un tiempo, a una consigna. No podría. No podría, no, no. No se puede concentrar para decir una frase completa, Mauricio. Chicos, hoy cocinen como campeones, se lo merecen, den todo. Ahí está, me encantó. Bueno, muy bien, arranca esta segunda y última ronda de cuadrangular y arranca de esta manera. Vamos a ver los duelos del día de hoy. Bien, ahí tenemos el primer duelo del día, Viku versus Sergio. Y el segundo duelo del día de hoy acá, vamos a ver qué pasa, Nanu versus Facundo. Bien, cocineros, ya están todos con sus anotadores. Concentrados, por favor, que llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, hoy arranca la segunda ronda de este cuadrangular y la verdad que los felicitamos. Están dando un gran nivel. Solo tres de ustedes pasará a la semifinal, así que denlo todo, no se guarden nada. La consigna del día de hoy es cocina con mucho sabor, con buena técnica. Todo emplatado para tres. A los 25 minutos, Viku y Sergio van a empezar su revancha presentando una sopa antioxidante de espinaca y brócoli. Y a los 65 minutos, queremos probar un reconfortante guiso de lentejas. Cocineros, a los 45 minutos van a tener que presentar una sopa de cebolla, una soup oñón. Y después, a los 85 minutos, cerrarán el menú del día con un sustancioso, delicioso y muy brutal goulash con spritzels. Muy bien, cocineros. Les voy a pedir que se vayan lavando las manos, cocineros asistentes de A1 y sin encimarse, por favor. Bien, cocineros, están todos con las manos limpias, los asistentes también, por acá también. Llegó el momento de ingresar al súper. Les vamos a pedir a Nanu y a Facu con sus asistentes que suban a los bancos, así liberan los pasillos. Estos ingresan al súper en esta oportunidad. Viku y Sergio, integrantes del primer duelo del día de hoy, tienen, no se olviden de nada, por favor, eh. Tienen dos minutos en el súper a partir de ahora. Viku y Sergio, integrantes del primer duelo del 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 duelo. Muy bueno, ¿cuáles son las expectativas para hoy de las preparaciones que tienen que hacer? Viku y Sergio, integrantes del primer duelo. Cari, la verdad que la consigna del día de hoy pareciera bastante simple, no tienen grandes complejidades, pero, atención, tienen que cocinar ambas entregas a la vez, ambos duelos, eh. O sea, no pueden arrancar un plato y pueden arrancar con otro, si no, no van a llegar, porque tienen una sopa y un guisado ambos. Ok. O sea, la dificultad del día de hoy es trabajar en paralelo los dos platos y no ser lentos al inicio. Arranca con una sopa antioxidante, brócoli y espinaca, muy fácil de combinar. Se lleva muy bien, nos gustaría que sea verde, bien gusto vegetal, que no le agreguen crema, que sea ir por el lado de los líquidos, por ahí vino blanco, un poco de caldo, pero que sea una sopa muy sana, muy reconfortante, caliente. ¿Tirando a sopa una sopita cremosa o no necesaria? No, no, justamente te diría que no tiene que ser cremosa, si le ponen cremosidad, que sea con vegetales y no partir de las cremas, ¿no? Muy bien, y un guisito de lentejas tiene que quedar rico, que se viene fresquito, me encanta. Claro, un clásico, Cari, queremos que la carne esté tierna, obviamente, y la clave es que esté todo bien amalgamado y cocido, pero que la lenteja esté entera y no destruida, eso es súper importante. Ahí está lo que decía Cris, tienen que arrancar todos juntos, se termina el tiempo, cocinero, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, muy bien, pero qué prolijos que estuvieron los integrantes del primer duelo del día de hoy. Bien, ¿están con los barbijos? Vamos, ¿eh? Qué duelo este, Facu, Nanu, Nanu, Facu. Vamos a ver qué pasa, tienen dos minutos en el súper a partir de ahora. Llegoza, morro, ajo, páprica, se hay por ahí. Bueno, Nanu y Facu que están en el súper y también, señores del jurado, en la primera entrega tienen que presentar una sopita. También, Cari, ¿no? Tienen que arrancar en paralelo los dos platos, que no se duerman, la sopa de cebolla tiene un tipo de cocción prudencial, mínimo 20, 30 minutos que la cebolla se ponga un poco dulzona. Y ahora Mauri te va a contar la receta perfecta de la sopa de cebolla. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Usted la sabe? Obviamente, las expectativas... Pensé que lo estaba cargando el señor Peterson, que lo hace. Y siempre, y siempre, y esto es parte de él. Las expectativas es que no sea una sopa muy grasosa, que la cebolla esté bien caramelizada, que el tostón sea pequeño, acorde al plato, esté bien gratinado y sabroso. Luego tienen otra sopa internacional, que no es una sopa, es un guisado, que se trata del goulash, que es carne, que tiene exceso, tal vez demasiado páprica, es parte de lo principal. Y tienen los spetzels. Los spetzels son como unos gnocchis que no se olviden de sarteñar, de dorar bien antes de entregarlo, porque si no, quedan como unos gnocchis insípidos. Sí, tiene cierta dificultad esta última preparación en cuanto a la técnica. Tiene una técnica, tiene una técnica que a veces es la carne cortada en dados todos iguales, para que se cocine parejo en la olla, agarrar una olla de fundición que tenga buen calor. Y sobre todo siempre se hace que esa carne se pasa por harina apenas empolviado, cosa que es la grasitud, con esa carne cuando se dora, cuando uno agrega líquido, se hace la salsa y toma consistencia de guisado. Esa es la técnica inicial, mucha cebolla, picho, pimiento, la cantidad justa de páprica, sal, pimienta y solamente guisar la carne muy simple, muy rico, muy austríaco. Bueno, las últimas entregas de ambos duelos son guisadas y llevan tiempo, por eso la recomendación de arrancar desde que aparece el tiempo de cocinar, y trabajar en paralelo con las sopas que son preparaciones más simples, ¿no? Es por ahí, Karin. Quedan pocos segundos, cinco, cuatro, tres, dos, ahí está, muy bien, mirá. Justo, justo, justo Facundo. Les pido, cocineros, a Nanu, a Facu, que se queden todos quietos, sin trabajar, por favor. ¡Qué lindo que se está poniendo esto, eh! Me encanta, porque los duelos son cada vez más interesantes. Y estamos cada vez más cerca de saber cuáles son los tres semifinalistas en esta temporada. Nos vamos al corte. Y a la vuelta del corte se viene el tiempo de cocinar. Ya volvemos. Seguimos en el gran premio de la cocina. Hay mucho entusiasmo, mucha expectativa, mucha tensión también y nervio. Pero, por supuesto, son instancias de definiciones. Les vamos a pedir entonces a los cocineros. Bicu, por favor, que bajes. Acá está Facu, está Sergio. Los asistentes se mantienen en los bancos. Mucha suerte para los cuatro. Estamos comenzando la segunda y última ronda de este cuadrangular. Y llegó este momento, que tanto nos gusta, ¡tiempo de cocinar! Para Bicu. Sí, esto es de Bicu. Tienen tiempos. ¿Sí, sí, una hoja? Ay, no. Están muy amables, gracias. Uy, no hay más. No, no, ustedes la pasan. Bicu, acuérdate que acá están los brócolis. ¿Qué? Los brócolis están acá, menos. Sí, ya sé. Uy, ya. Cuidado, no, 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 no. Está cómodo todo. ¿Qué quilombo me hiciste, Clau? Sí, mal. Liramos con caos. Mal, che, cebolla. No podemos hacer. Victoria y Sergio. Vamos a necesitar dos separaciones. Si querés cortar todas en una. No, Victoria y Sergio, ¿no? ¿Tenés las tarjetas ahí? Sí, pásamelas. Pásamelas, por favor. Dale. Bueno, cocineras, ¿cómo viene esto? ¿Cómo venís Bicu con tu primera entrega? Acomando un poco, que es medio caos. Ok, bueno, acordate de lo que hablábamos recién con Cari, ¿no? Que es un menú hoy que tienen que hacer los dos platos a la vez. Sí. Arrancás con tu sopa antioxidante, que se hagan una base aromática, por ahí con hierbas, con cebolla, la base de casi todas las sopas. Darles cocción, cortarlas bien chiquitas. También hoy cocinen chiquito, hagan tres platos nada más. Es todo platado para tres, no hagan grandes producciones. Así que pensá vos en tu plato de sopa y cómo cocinas tres platos de sopa para no hacer de más. Bien. Y es bastante simple, brócolis y espinaca se llevan muy bien. Los brócolis tardan un poco más de cocinar. Sí. Los podés rallar si querés para hacerlo más chiquito, para no estar viviendo tanto tiempo. Ah, sí. Lo único, Mano, cuando rallás nada más que las flores, que no te quede poca verdura, pero podés rallar las flores. Las picos, si no chiquititas. También, las chiquitas, sacarle los cabitos, que es lo que más tarda la cocción. Y con eso se hace una rica sopa de vegetales, que debería ser antioxidante. Ahí por ahí lo que pedíamos es que no usen tanta crema, tanta leche, sino que vayan por el lado de los vegetales. Tienen caldo, así que podés estirarla con un poco de caldo. Y a partir de ahí podés mixearla, ver cómo le da sabor y consistencia. Muchas hojas de espinaca, sacarle bien la nervadura. Sal, pimienta y ponés todos los vegetales y todas las hierbas que sumen un poco más de sabor, ¿no? O sea, un condimenta, una especie, algo que le dé un poco de sabor. Me gustaría, si bien lo posible, si podés, que sea una sopa que quede verde. Que uno sienta que es antioxidante y además que se vea antioxidante. Ok. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esta sopa? No, nunca la hice. No soy muy de comer así todas cosas tan saludables. ¿Y cómo te llevas con las sopas? Bien, me gustan. ¿Sí? Es una buena época para hacer sopas. Y después el guiso de lentejas, que no deberías tener mucha dificultad a cortar todos los vegetales al mismo tamaño, cortar la carne al mismo tamaño. Sí, quería todo chiquito para que entre en la cuchara y agarre panceta, carne, chorizo. El menú de hoy es trabajar en paralelo y que todo se pueda comer con la cuchara. ¿Ok? Genial. Tu cocinero asistente, ¿cómo viene hoy? Bien. ¿Qué guiso vas a comer? ¿Sí? ¿Cuál es tu base para hacer buenos guisos? Y lo que hacemos, bueno, acá no hay tiempo, pero la lenteja remojarla antes, la panceta, todo, desgrasarlo, como dijo Bicu, ir desgrasando las cosas y después, por supuesto, en la misma olla y poniendo. Bueno, pero las lentejas, la verdad que ponerlas a remojar tardan dos minutos. Yo en tu lugar, yo le he agarrado una olla, las pongo a remojar y ya las ponés a contar. ¿Qué más harías? Bueno, la cebolla, morrón. Ok, pero bueno, hay pequeñas cosas que tenés que ir haciendo en paralelo mientras arrancás la sopa. ¿Y la vas a mixear, la sopa, o no? No sé. No sabés. Voy a ver. Ok. Ahora funciona como que... Bueno, voy a ir a verlo a Sergio, pero antes tengo un pequeño mensaje de Cari Zampini. En Bea le buscamos la vuelta para que ahorre siempre, por eso encontrás las ofertas más convenientes. En Bea, estás ahorrando bien. En Bea, le buscamos la vuelta para que siempre ahorres. 3x2 en vinos y champañas. Además, segundo al 50 en galletitas dulces y tostadas y galletitas de arroz. Encontralo en Bea y en veadigital.com.ar. Bueno, Sergio, ¿cómo venís con esto? Estoy preparando un fondo para... ¿Para la sopa? Para la sopa. Bueno, velocidad. Hoy sí te voy a pedir que seas rápido. Quizás los vegetales los cortes bien chiquitos, las flores nada más. Las podés rayar también esas flores para que se cocine bien rápido. No hagas de más, Sergio. No, no, no. Tres platos nada más de sopa, así que tenés cuidado. Guarda que no se te pongan muy fuerte. ¿Y esa cebolla no es muy grande para el tiempo de cocción? Va todo mixeado. ¿Está mixeado? Pero tiene que estar mixeado y tiene que estar cocido igual. Sí, sí, va a estar cocido. ¿Y esos ajos te puedo dar una pequeña recomendación? Sí. ¿Esos ajos son en tu lugar? Antes de agredarle la verdura los saco. Sí, sí, sí. Para que no estés tan fuerte atrás de esa sopa. Y aparte de ser antioxidante. ¿Sos de la familia que le gusta comer sano de vez en cuando? Mis hijas comen sano. ¿En serio? Muy. ¿Le gusta este tipo de comida? Sí, sí. ¿Y cómo vas a hacer para redondearlo y que sea sana esta sopa? No, va a ser sano porque tiene mucho vegetal, vegetal verde, mucha clorofila. Ok, ¿y cómo le vas a dar a un tubosidad? ¿Cómo le vas a dar un poco de determinación? Y más que nada va a ser todo reducción esto. Por eso poca cantidad. Ahí tengo un poco de caldo. Bueno, hay gente que le agrega, por ejemplo, un poco de papa cortada bien chiquita si llegas en tiempo y forma a cocinar. Puede ser. Sacarle todos los cabitos blancos para que te quede bien verde. Fíjate de ponerle una buena cantidad de espinacas, limpiar las espinacas bien a último momento para que... y ponerle bastante espinaca porque la espinaca larga bastante líquido, le da bastante color y la idea es lograr una sopa bastante verde, ¿no? Y le da bastante cuerpo también. Sí, cuerpo, cremosidad y además esto que te quede verde y que parezca antioxidante. Buenísimo. Recuerda que cuando le agregues el caldo, agregale para tres sopas. Sí, sí, sí. No le agregues de más. Sí, sí, sí. ¿Ok? Tres cucharones, no. ¿Alguna duda, alguna pregunta que te pueda ayudar? ¿Con queso, sin queso? No, para mí sin queso. Ok. Es una sopa... Viste que ahora está muy de moda por ahí por Buenos Aires tomar de vez en cuando, una vez por semana, esos jugos diuréticos, antioxidantes verdes. Detox. Los fríos, bueno, la sopa debería ir por lo mismo. Es caliente, no debe estar ultra caliente, pero sí es caliente, pero andá por ese estilo, una cocina diferente, un poquito más liviana. Buenísimo. Del inicio de lentejas, me parece que no te voy a hacer ninguna pregunta, me imagino que lo hacés con los ojos cerrados. Sí, sí, eso sí. No sé si con los ojos cerrados en tan poco tiempo, pero lo hago. ¿Cómo en poco tiempo? ¿65 minutos? Es un montón de tiempo. Yo te diría que ahora, una vez que la sopa arranque, fíjate, arrancar por lo menos remojando las lentejas y con lo menos de la carne, haciendo un trabajo en paralelo. Sí, ahí me traje la olla a presión también. A mí me gusta el tema de la olla a presión, lo único que me queda a dudas a veces con la olla a presión es que uno en el guisado le pierde un poco el ojo como vienen cocinándose las cosas. Sí, eso es verdad. Así que, no sé, fíjate, si no te conviene cortar todo más chico, ir a una olla linda de esta fundición o ir a la olla a presión. Fíjate cómo vas. Y también hay una técnica que suele pasar, se suele usar, no es la ideal, es hacer por separado un poco las verduras, un poco la carne y unir todo. Sí, eso muy... Sobre todo para ganar tiempo, ¿no? Muy de restaurante eso. ¿Ok? Muy de restaurante. No, sobre todo cuando uno hace mucha cantidad y que cada punto de la verdura, cada punto de la carne esté en su punto justo y pues unir todo. Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda? No, gracias. ¿Te puedo ayudar con algo? Espectacular. No, no puedo. Muchísima suerte. Te hago la misa en plaza, dale. Ok. Soy muy jefe, además. No me lo que conviene. Bueno, Facu, ¿cómo venís con esto? Bien. Ya estoy marchando dos sofritos para la sopa y para el goulash. A ver, voy a ver tu sopa porque para mí la sopa... Bueno, guarda con el ajo que no esté tan fuerte, ¿no? ¿Esa es la sopa de unión? Sí, lo estoy ahí. Me gusta, bien. Pensé que estabas guardando la picada para esto. No, no, eso es para el goulash esto. Bueno, me gusta. Acá lo que yo te sugiero es que tengas a mano una cuchara de madera cerca de tu olla. Todo el tiempo. Bajes un poquito el fuego para ir moviéndola de vez en cuando. Es una sopa muy fácil, pero hay que ir moviéndola para que se caramelice y no se te pegue abajo. Perfecto. ¿A qué tiempo pusiste estas cebollas a cocinar? A los cinco minutos. Dos minutos, sí, al toque. Bueno, me gusta. Eso la verdad que ahí vas a ganar bastante... Porque básicamente lo que tenés que tener es 20 minutos de que esas cebollas se te armen bien encaramelizadas, bien untuosas. A tres cuartos puntos de cocción, a mí me gusta ahí tirarle un poco de harina sobre las mismas cebollas, un poco de caldo y ahí ya se va armando la sopa. Perfecto. ¿Vos pensás que tenés tiempo de ir al horno y latinarla o la hacemos por separado? Espero llegar con el tiempo. Te hicimos llorar, me gusta, te hicimos llorar. La cebollita. Todos los que lloran con la cebolla, al final sos un tierno. Un tiernito. Sos un flojito. Sí, bueno. ¿Eras el favorito y te caíste como un tierno con dos cebollas? No, yo nunca dije favorito, no, no, por favor, eso no me va. Me gusta. Hace mucho que no me van a ir a llorar con la cebolla. Sí, yo también. Está fuerte esta cebolla. Está fuerte, pero bueno, la haberas lavado un poco con agua fría. Escuchame, viste que hay dos técnicas de hacer la tostada arriba de la sopa de la cebolla, ¿no? La original. Me da lástima que llores tanto. ¿Estás llorando por la cebolla o por algo que te hicieron? No, la cebolla. Para mí es Nanu que te mandó, mirá, Nanu, me estás llorando, te tiene miedo. Estás llorando fuerte. Qué flojito, Facu. Está así, la cebolla está recién cosechada. Bueno, te contaba que la tostada tiene dos maneras de hacerla. La original es hacer una buena sopa que te quede bien cremosa a partir de este roux con la cebolla y ese caldo. Se le pone una tostada de pan flotada con ajo, se le pone queso gruyere arriba y va al horno. Y te queda como una tapita de queso y pan. Esa es la sopa original. Si vos ves que no tenés tiempo por los tiempos de la sopa, quizás podés hacer la tostada por separado. Mandarla al horno a tostar y a último momento la ponés arriba como tapa de la sopa. Divino. ¿Ok? Y la sopa tiene en la cabeza mincear una parte para que quede cremosa. No se mincea, no se mincea. La verdad es una sopa muy simple, es antiquísima, casi de la edad media que se come en Francia, es muy francesa. Es muy clásica, es una sopa muy de... Además es monoproducto, es caldo y sopa, cebolla y nada más. A veces le ponen un poquito de clavo de olor, pero es muy simple. Hacés para tres nada más, se nos va para mil. Me encanta que labures, pero no, hoy no. ¿Cómo vas a hacer esta cantidad de cebolla o esta cantidad de morrones con la cantidad de lentejas y de gulash? Es mucho. Va a tardar, va a tardar. Fíjate, ¿no? Ahora lo chequeo. Gracias. ¿Y ese pimiento es para el gulash? Sí, un poquito, me gusta dar un poquito de color con el pimiento. Sí, lleva. Es un poquito de color. Vos sos ucraniana, estás al lado de... Lleva. Lleva. Mucho o poco. En realidad lleva casi partes iguales de cebolla que de carne. ¿Y de dónde entraba el pimiento? Para darle un poco de sazón, de color. Yo le sacaría un poco. Le da color colorado, es verdad. Ayuda un poco a la páprica a darle color, pero no es un... Ponerle poquito, poco voy a andar. Porque además lo que tenés que lograr ahora es que... Que caramelice bien todo esto. No, y además la cebolla se funde después con la carne y se desaparece en realidad. Vos comés carne. El morrón tarda un poco más en desaparecer. Entonces fíjate después cómo desaparece. Dale. Gracias. Gracias por la corrección. Y la carne la vas a hacer acostado. La voy a saltear y después la voy a mezclar acá. Ok, bueno. La carne también, la carne lo que se suele hacer es cortarla en cubos bastante parejos, sacarle toda la grasa que tiene de más. Enharinarla un poco. Un poquito de aceite de oliva, manteca. En realidad lo hacen sobre manteca. La sartenías y después lo agregás. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda más? Los espécies son fácil. Sí. ¿Agaraste el hacedor de espécies? Tengo doble, sí. Bueno, lo ideal de esa masa es... Es medio parecida a la masa de los panqueques. Cuanto más se echa con tiempo está y fría, mejor. Bien fría. Dale. Y mucha agua a calentar. A verla, Nadia, que no está llorando. Sí, pero quiero arrancar con la carne mientras tengo la... Bueno, Nadia, ¿cómo venimos acá? Y acá venimos, Cris. ¿Sí? Sí. Es una cocina que vos tenías que sabriste bien esto. Esperemos que sí. A ver. Tengo la base ya para las... Bueno, este duelo lo tenés que ganar o ganar. Avisamos a los 15, Cris. ¿O no? No me metas tanta presión. No, bueno. Ahora quedan tres finales. Es como matar o morir. Además, nada más lindo que ganarle a un amigo o a un favorito. Nada más lindo que el campeón que cae. Me encanta. Eso es verdad, pero bueno. Así que tenés esa tarea. Y estas cebollas, ¿cómo vienen? Vienen bien. Creo que voy a estar bien de tiempo para que... ¿Y las arrancaste con oliva o con manteca? Con manteca y un poquito de aceite. Me encanta. Se van a calabonizar bien. Fijate ahora esto, ¿cómo lográs para que tomen un poquito más de contacto con el fondo? Se empiezan a dorar un poquito. Se empiezan a hacer un poco más caramelizadas. Hay un truco. Hay gente que a veces la acelera un poquito tirándole un muy poquito de azúcar, muy poquito, un clavo de dolor. Ya le pusiste. Se notaba porque la manteca tuya estaba un poquito más transparente y un poco más colorada que la... Acuérdate que antes de tirarle el caldo, ponéle un poco de harina. Sí, para hacer el roux. El roux se hace con esa manteca y con todo el agua que le largó la cebolla. Sí. Con eso haces el roux y ahí le pones el caldo. Y acordate de ponerle el caldo lo suficiente para hacer las tres sopas. Genial. La sopa clásica francesa de cebolla lleva una tostada con queso gruyere. ¿Lo viste alguna vez? Sí, 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 sí. Y ahí tenés dos técnicas. O la mandás a gratinar, que es la original. Toda. Todo junto. Trajiste a un cuenco para mandar al horno o no? No, traje platos. Platos, pero platos hondos. Platos hondos, sí, sí. No me asustes. Bueno, entonces andá por el plan B. Una tostada que tape casi todo. ¿Cuál es el plato hondo que tenés? Tengo estos de acá. Pensaba usar el pan de campo para hacer la tostada. Bueno, acepte una tostada de pan de campo. Yo en tu lugar lo hago bien finito, lo doro con manteca, le froto un poco de ajo, le pongo gruyere y hago una tostada de gruyere, que te debería tapar toda la sopa, debería tener una tapa. Genial. ¿Ok? Buenísimo. ¿Y con el segundo plato alguna duda? ¿Y con el segundo plato? Goulash. Goulash. Bueno. Creo que no. Fíjate, ahí estás dejando un poco de carne que tiene grasa. Debería sacárselo. Toda la grasita. Todo esto de acá no va. Todo esto de acá. Lo posible. Se usa arroz beef, que es una carne, bueno, el cogote, el cogote del animal, que es muy sabroso, entre la aguja y el bife de chorizo, pero no debería tener grasa, porque después esa grasa, después en el guisado te va a quedar como más difícil de comer. Entonces, pasalo por harina si querés esa carne. Sí, pensaba, a ver qué opinás, pensaba en harinarla, pasarla por la sartén. Ok. Ahí mismo. Sacás la carne, dorás las cebollas y ahí después haces todo el guisado. Esa es la tradicional. Si tenés miedo de no llegar, yo pondría dos ollas, por un lado vas haciendo las cebollas y el pimiento, así que vas a ponerlo no, yo no le pondría, y por otro lado la carne. Y después unir las dos cosas y a cocinar. Bien. Páprica, un poco de extracto de carne, extracto de tomate, salsa de tomate si querés, vino blanco y a cocinar. Bien. ¿Ok? Genial. Yo me saqué la olla de presión para... ¿Para el gulás? Sí. Sí, a mí me gusta, yo recién le decía a Sergio, a mí la olla de presión es verdad que es una herramienta para, digamos, debe duplicar la velocidad de una cocción normal. Sí. Lo malo es que perdés el ojo de cómo estás haciendo las cosas. Claro. Entonces podés hacer o los vegetales ahí y la carne por otro lado y después unís todo ahí. Ah, bueno. Pero no le pierdas el ojo, ¿no? Ok. ¿Y los spetzels cómo venís? Y los spetzels... ¿Has hecho alguna vez? He hecho, pero me va a dar una mano lau con eso que la tiene bien clara. ¿Sí? Sí. ¿Vos sos austríaca, Laura? Alemania. Me encanta el gulás. Es muy rico. Los spetzels, lo único que te puedo dar como sugerencia, que hagas la masa con tiempo, que se enfríe, que esté reposada y que esté bastante fría. Genial. Mucha suerte. Muchas gracias. Fijate la salsa, la sopa, si le falta algo. Se redujo mucho la espinaca, ponéle más. No tanto que el salto. Sí, bien. Y estamos todos los señores del jurado y yo acá mirando todo lo que hacen los cocineros, porque, claro, no sabemos qué es lo que va a pasar. Son todos tan buenos y vienen cocinando todos tan bien. Pero quiero preguntarte, Cris, porque vos hiciste la recorrida recién. Y quiero ver cómo están Vico y Sergio, que son los integrantes del primer duelo, tienen que hacer la primera entrega, que es esta sopita antioxidante. Es una sopa diferente, a través de los vegetales, muy antioxidante, bastante sana, va por ese lado. La verdad que, mirá, yo estoy más nervioso yo que ellos, me parece. Están más aplomados ellos. Ay, sí, estamos ansiosos nosotros. Sí, tengo una gana de cocinar, de estar ahí, digamos, de estos tres días, hacer una final, que sí o sí excedan, que hagan cosas ricas. Sí. Están muy serenos. La verdad que están muy confiados, conocen las cocinas, saben sus técnicas. Los dos van muy rápido. Esto de cocinar los dos platos a la vez, lo tiene bastante claro. Los cuatro, pero bueno, Vico tiene un estilo diferente, ¿no? Cine, escuela, autodidacta, es la bailarina. Pero qué metódica que es Vico, ¿eh? Muy metódica, muy metódica. Se nota, por eso hace tantas cosas, por eso es bailarina, por eso es abogada, por eso es constructora, por eso se ve que es una buena amiga también, buena hija, buena hermana, es buena en todo. Buena en todo, buena en todo. Che, lo estaba contando, me dio un poco de bronca. Constructora, che. Es radiación. Me hace acordar a alguien del jurado. A Cristian. Es muy parecida a Cime. ¿En qué sentido? En esto de ser muy aplicada, llegar primero, hacer las cosas bien, aprender, estar en la continua mejora, eso me gusta mucho. Y Sergio con sus virtudes. Me hace gracia usted porque en vez de decir no se parece nada a mí, a mí no se le parece nada. dice, es muy parecida a Cime, ¿no? Porque hay distintas formas de decir lo mismo. No se le parece nada a mí, no. Usted siempre elige esa. No, por eso la admiro, me gusta mucho que sea autodidacta. Y a veces, ¿viste que cuando uno no tiene escuela, hace cosas novedosas? A veces la escuela, la verdad, que te da un poco de... Te sorprende. Te sorprende un poco más. La escuela a veces te da herramientas, pero ella, la verdad, que va para adelante. Y Sergio con toda su carrera, con todo lo que sabe, puliendo unos vicios de gastronómico de más. Pero viene bien, muy aplomado. Son platos que él debería hacer perfectos hoy. ¿Cómo eligieron hacer? Esta sopita antioxidante tiene brócoli y espinaca. Y además, ¿qué otros componentes tienen? Para mí deberían ir por el lado de los caldos. Tienen caldo hecho, algún lado más de hierbas, alguna especia que le combine muy bien. Y nada más, quizás otro vegetal para que... A veces un poco de papa para darle un poco más de potencia y sabor a la... Más textura. Más textura, pero no es más... Y qué bueno, digo yo, a mí me encanta, es ahora que viene el fresquito, preparar este tipo de sopitas. Kari, y es muy importante que sea una sopa antioxidante. ¿Y sabías que Pantene tiene antioxidantes en fórmula? Además de óleo de argán, óleo de coco y provitaminas que nutren tu pelo profundamente. Encontrá la colección ideal para tu tipo de pelo. Descubrí Pantene Prové Miracle. Encontrá la colección ideal para tu tipo de pelo. Descubrí Pantene Prové Miracle. Bueno, están encaminaditos. Están encaminaditos los cocineros del primer duelo. Es muy lindo ver las hornallas. Están todas las hornallas llenas de ollas. Están cocinando en paralelo como nos gustan. Y los cocineros que integran el segundo duelo del día de hoy, Mauricio. What pass, bueno. Nanu y Facu. A mí me encanta esta sopa. La sopa de cebollas me parece que no se hace tanto en Argentina y es simple y es muy sabrosa y vale la pena hacer cuando es fresquito. Entonces, bueno, vamos a ver qué preparaciones entregan y cómo nos va. Te puedo hacer una pregunta muy personal. Obvio. Y me vas a contestar la verdad. Como siempre, de plexo. ¿Viste que Facundo se puso a llorar con la cebolla? Sí. Que Cris lo cargaba porque le decía, estás asustado porque tenés a Nano en frente y todo eso. Es un recurso, ¿no? La cebolla para llorar. ¿Alguna vez utilizaste ese recurso para llorarle a alguien y hacerte la víctima? Ah, no, no, no. Yo me compenetro con historias tristes que tengo en la vida y como que me sale la sensibilidad y te pianto un lagrimón ahí. ¿Pero lo usás para manipular al otro? No, 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 no soy manipulador. No. No, no. Ah, ok. Para nada. ¿Pensás que sí, gorda? No, para nada. ¿Por qué pensaría eso? No, no, no. No, porque bueno, porque me preguntás. Pero esta cosa de artista, como hacés, vos te ponés frente al espejo, ¿no? Y hacés tu gracia. Ah, pero descubrí algo muy brutal. ¿Qué es la lógica? Hay un lápiz blanco que si vos te delineás un poquito, a mí me da por llorar. Y me da como lágrimas. Y te hago una cara de lloro. ¿Qué? Y actuás. Y mirá, una lagrimita tengo, mirá. Y hay una lagrimita. Está para la ficción. Sos de lágrimas fácil más que yo, ¿eh? Más que yo en la ficción. Sí, creo que sí. Yo te lloro fácil en la ficción, pero en la vida soy un poquito más. Maldura. Sí, un poquito más. ¿Y pensás en algo triste o usás cebolla, Kari, en la ficción? Mirá, llora, Kari. Está llorando, Maury. Llora, mirá. Es que me compenetré, Betty. Es que estoy contenta. Si yo que soy actriz uso cebolla para trabajar, imagínate. No se puede. En una escena me tendría que dedicar a otra cosa. ¿Sabés que una vez llegaba de Estados Unidos a trabajar de ahí? Mi primer trabajo fue en un hotel y tuve que picar un montón de cebollas. Estaba, ¿entendés? Con los ojos detonados. Cerré los ojos y empecé. ¡Tuc, tuc, 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 tuc! Ay, algo con los ojos cerrados. ¿Y el dedo? Sí, sí. Y me vino eso a la memoria. Mirá. Con la sopañón. A ese lugar teníamos que llegar. A ese recuerdo. Eso tenía que decir. Volviendo a la cocina que me importa. Cris, más allá de lo que están preparando y de las entregas primeras que tienen, que ambos duelos tienen esta sopa para en su primera entrega, los viste tranquilos, los viste nerviosos, están ansiosos. La segunda dupla, el segundo duelo, la verdad que están un poquito más aplomados, están confiados, vienen cocinando bien, están un poquito más, sobre todo, Facu, holgados en los puntajes. Sobre todo, vinieron las últimas entregas muy bien hechas y eso te da un poco más de confianza. Es un lindo duelo. Ahora, esa sopa es muy simple, pero tiene su técnica y tiene que lograr que la cebolla se caramelice, porque si no, es intomable. Entonces, ahí deberían los dos que no le gane la ansiedad. O sea, jugar con el tiempo hasta último momento, dorar esas cebollas, caramelizarlas y ver cuando dan ese punto exacto de que le agregan harina y hacen la sopa. Porque si se pasan de ansiosos, les queda cruda y es intomable. Bueno, y una pregunta, porque había dos ollas a presión en el súper. Una la tiene Nanu, o sea que Facu no la tiene, y la otra la tiene Sergio, y Vicu no la tiene. ¿Esta olla a presión les puede facilitar el trabajo? Yo no soy muy fan, porque es verdad que podés acelerar un proceso, pero perdés también, para mí las cocciones de olla, uno tiene que estar mirándolas y sintiéndolas, el aroma, cómo viene borboteando, la temperatura. Yo creo que para el goulash no hace falta la olla a presión. La verdad que tienen un tipo de carne que la pueden cozar bien y va a quedar deshebrada, bien tierna. Y ellos son buenos, son buenos y saben, van a saber cómo resolverlo. Es momento de la asistencia a nuestros cocineros, bajó Marcelo, baja Cris. Ahí está, muy bien. Y ahora sí, los observamos un poquito, porque enseguida se abre la zona de degustación. Pelate la batata, la zanahoria. Ponle la zanahoria. Cuidado que voy al horno. Dale, dale. Manteca. Perfecto. Le prendí la raya, ¿no? Le ponen el zanahoria primero, corta, en rodajas. En rodajas, no, en cubitos. Todos cubitos. Todos cubitos, así se hace rápido. Después la cebolla. ¿Pimienta blanca? Pimienta blanca no hay. Igualmente voy a rectificar después, porque viste que a veces los caldos están como saladitos. ¿Puede esto acá? Y lo ponés a robar una cebolla. ¡Se abre la zona de degustación! ¡Vamos, Bicu! ¡Viene Sergio! Ambos cocineros integran el primer duelo del día de hoy y deben presentar sopa antioxidante de brócoli y espinaca. Muy bien, realizada la primera entrega del día de hoy. ¡Qué concentrados los dos! Y está bueno, tenían que salir con tiempo, porque este tipo de entregas no se pueden poner todas en un bracito. ¿No, Sergio? Como haces a veces, la sopa hay que traerla con cuidado. En esta etapa, menos. Me imagino que probaron. Sí, sí. ¿Y qué tal? Rico. ¿No estás muy convencido, Sergio? No, rico, rico, rico. A mis hijas les gustan este tipo de preparación, el brócoli, la albahaca, todas estas cosas. ¿A vos, Fede, que no? Yo soy más clásico. Soy como el señor Petersen, un churraco con ensalada yo estoy feliz. No sé si escuchó lo que acaba de decir, que es así como de básico, como usted. Churrasquito y ensalada. Clásico, clásico, clásico. O básico. Bueno, quiso decir lo mismo. Clásico, básico, simple. Churrasquito y ensalada. Claro, churrasquito y ensalada. Se comparó con usted. Me encanta. ¿Está bueno? ¿Está de acuerdo? ¿Será porque soy mayor de edad? No sé. Será, me siento representado. ¿Cómo están ustedes dos, eh? ¿Cómo están? Se buscan, se chicanean, hay confianza, pero, pero, en las devoluciones, ahí, como se decía antes, no hay tutía. No hay tutía. Para que empieces a conocer a algunos de los 16 cocineros que van a estar acompañándonos en la temporada número 12. No es solamente cocinar bien, sino la personalidad que le pones al plato. A partir del martes 18, los equipos se renuevan. 16 cocineros entran en la carrera por el gran premio de la cocina. Si me sigue la cámara cuando la tenga, la doy vuelta en el aire. 16 cocineros que deberán convencer al jurado más exigente. Yo soy gordito, mirá. Soy bien cordobés, hasta las manos. Esto es un equipo. Y uno solo se llevará los 400.000 pesos que están en juego. Yo soy el próximo ganador, salido delante de todos. Yo continuo muy relajada. No, no, voy a dar todo lo posible para ganar. Es la primera tortilla que hago en mi vida. El gran premio de la cocina, temporada 12. Vivilo desde el martes 18, por el 13. El desayuno siempre es un tema, por eso Bimbo hizo un tema sobre eso. Ahora tus mañanas empiezan desayunando, cantando y bailando en familia. El desayuno suena más rico con el pan del osito. Bimbo a la mañana, en el desayuno, rico y nutritivo. Como lo disfruto, el pan que me cuida. Todas las mañanas, me da energía. El desayuno suena más rico con el pan del osito. Tenemos la receta ideal para tu pelo. No lo cortes, repáralo con Pantene Pro B Miraclis. Su fórmula con poder antioxidante, aceite de argán y provitaminas nutre tu pelo profundamente, dejándolo fuerte hasta las puntas como nunca antes. Encontra la colección ideal para tu tipo de pelo. Descubre Pantene Pro B Miraclis. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Estamos muy entusiasmados. Nos quedó pendiente la primera devolución del día de hoy. Estamos viviendo la segunda y última ronda de este cuadrangular en donde los cocineros van por la revancha. Y estaba tratando de hacer memoria. Este duelo que estuvo en la primera ronda, ¿cómo se definió entre estos cocineros? Creo que fue paliza de victoria sobre Sergio. Los tres. Los tres tenedores dorados se los llevó Bicu. Sí. Sergio, ¿tenés ánimo de ganarle a Bicu y decir, bueno, me pongo ahí a... ¿Le saco los tres tenedores a Bicu hoy? Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo viene la devolución para Sergio. Y después, cuando sos el primero, tenés que esperar la devolución del otro para tantear a ver cómo te va. También pega primero. El que pega primero pega más fuerte, dice el refrán. Sí, sí, siempre. Sí, ¿no? No es un buen consejo para los chicos en la casa, pero siempre hay que pegar primero, por las dudas. Es metafórico, Peter Sell. Estamos hablando de cocina. Por supuesto. Obvio. Sergio, creo que, mirá, siempre te criticamos a veces esos vicios gastronómicos profesionales que a veces nos juegan un poco en contra. Hoy te los voy a felicitar. Esto que hayas traído un plato de sitio abajo de tu plato de sopa, le suma un montón. Además es verde, le agregaste una tostada. No metés el dedo adentro de la sopa. Me gustó mucho esta presentación, te felicito. Y me gusta mucho el color. ¿Vos la has llegado a probar o sos que la cocinas y no probás? Sí, sí, la probé, la probé. No, no, la probé, la probé. ¿Y qué sentiste cuando la probaste? Mucho gusto a espinaca. Mucho. ¿Y el brócoli estaba cocido cuando la metiste? Sí, sí, estaba cocido. Nues moscada, cebolla, un fondo de cebolla, ajo. La verdad que lo que siento acá es como mucha naturaleza, muy simple, buenos sabores. Creo que combinaste muy bien el brócoli con la espinaca, una buena cantidad de espinaca porque tiene un buen dejo de espinaca. Te hubiera pedido por ahí que le hagas algo arriba, un topping, algo diferente, pero tenga tostada al lado con ajo que le queda muy bien. Muchas gracias. Bien, Sergio, buen comienzo. Sí, me... Sergio, me encanta cuando te pones prolijo y decís voy a enfocarme en la presentación. Creo que lograste una presentación muy delicada y que cumple con la consigna perfectamente. Cuando uno pide en un restaurante una sopa antioxidante de espinaca y brócoli es porque quiere comer algo saludable y que te impacte ese verde vibrante. Vos lograste un verde vibrante, lograste una sopa cremosa, muy bien mixeada. O sea, está cremosa no por tener crema, sino porque la textura de los ingredientes que le pusiste fue excelente y tiene un balance perfecto de sabores. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Mauri. Sergio, me encanta que te estés superando a lo que te vamos diciendo en el jurado que deberías encontrarte mejor. En la presentación veo que tenés un upgrade, que estás siendo más detallista. En tanto la sopa, me parece que el sabor a espinaca está bien profundo, el color está bien lustroso, bien shining. Se siente el ajito, la espinaca, mucho más que el brócoli. Bueno, se dio así, pero sé que tiene brócoli. Me encanta el pan, tiene ajito bien tostado. Me parece que es una buena porción que acompaña super bien esta sopa que además la entregaste bien caliente. Me gusta mucho. Muchísimas gracias. Muy buena primera devolución, Sergio. Bien. Cerramos la devolución para él y ahora sí vamos a ver cómo está la entrega de Bicu. ¿Lista? Cris. Bicu, venimos haciendo como fans de tu estilo, de tu delicadeza, de tu forma de presentar. Para mí hoy lo perdiste un poco. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Esto qué es? ¿Un crutón o una tostada? No, son crutones, pero más espélicos puedo decirlo. Sí, pero si los hago muy chiquitos absorbían mucho y se ablandaban mucho con la sopa. No sé, me parece que si uno va a comer afuera o a la casa le invitan, digamos que son todos iguales, de mismo tamaño. Podemos decir, no, son medio toscanos, medio así. Sí. Y contame, ¿cómo le hiciste sabor a tus vegetales? Salteé la espinaca con ajo y cebolla, herví el brócoli previamente para que se haga, después lo salteé con todo eso, le agregué caldo de verdura y limón, ralladura de limón, perejil y albahaca. No quería que sea tan cremosa ni pesada porque todo lo detox es como más suave, bien verde, entonces busqué todas hierbas verdes. Me parece que te quedó muy interesante, se siente mucho el limón, es bastante frutal. Sería que es más de primavera que de otoño. Pero creo que con dos mensajes que das acá, le errás un poco a mi entender. La sopa está más como una crema, como un puré cremoso, más que textura de sopa. Y los croutons, no sé si son croutons o tostadas. Pequeñas pavadas, pero que el sabor está muy bueno. Así es. Sime, Biku, como dice Cris, es difícil, no estamos en esta instancia de la competencia que son muy buenos y tenemos que ir a pequeños detalles. Y yo noté lo mismo. Es muy delicado cuando uno hace una sopa hasta cuánto le agregas líquido y cuándo no. Cuándo queda demasiado licuada, digamos, y cuándo queda medio puré. También por ahí, por el tiempo que va pasando, que se enfría, si bien está tierna, ves que clavo la cuchara y queda marcado, ¿sí? No se estanca como debería estancarse una sopa. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. De sabor está equilibrado, me sorprende para bien la frescura del limón. Creo que eso apoya la idea de lo antioxidante, así que te felicito por eso. Pero creo que la textura no es la ideal para una sopa. Mauri. Vicky, sin lugar a dudas, el sabor de tu sopa es espectacular y es diferente a la que presentó Sergio, que es más clásica. Donde el sabor al ajito, a la espinaca estaba más presente. En la tuya se siente más el brócoli y el que le hayas agregado limón la torna así como más de autor. Una sopa tal vez diferente. Es cierto lo de la textura, tal vez el mixearla te hubiera ayudado a encontrar bien el punto. Siento que estás como perdiendo algo de ese eje donde sorprendía en cada presentación. Creo que los platos más elaborados y con más tiempo te sientan mejor. Fíjate en los de los 25 minutos o los de los 45 minutos entregar esa magia que nos supo conquistar. ¿Con qué sentís que puede tener que ver esto que te dice Mauri? No, quizás porque me quise apurar en hacer la sopa para ya dejar haciendo las lentejas, que queden en remojo, picar las cosas. Para poder arrancar con tiempo con el visito. Sí. Ok, igual lo que te dice Mauri no es solo de hoy, ¿no? No, no. Es como de las últimas entregas. Exacto. Sí, no, porque quizás ayer también quise dejar. Creo que tiene que ver con la estancia del concurso, en donde tienen dos platos y tal vez pones el eje en el segundo y el primero como que lo dejás un poquito más. Acuérdense que los dos platos tienen que ser estrella, tienen que descollar en ambos dos. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí. Excelente. Vamos, cocineros, cerramos la devolución. Vuelvan a las cocinas que tienen que seguir trabajando. Por favor, Cris, subimos al banco. Vengo, ya. Acá Marce también. No sé, no sé. Tentes, y se viene la primera entrega del segundo duelo del día de hoy. Esta entrega es a los 45 minutos y ambos cocineros tienen que traer sopita de cebolla. Vamos a ver. ¿Querés que pongamos una sartén y... Romero. Dale. Cubitos y los pongo en la sartén que se... Albaca. Albaca. Que quede crocantito. Dale. Ahí voy con eso. Muy bien, vamos a ver cómo viene Facu con su entrega a los 45 minutos. ¿Cómo estás, Facu? Bien, ya tengo la sopa. Sí. La tostada la tengo en el horno, igual ya la voy a rectificar. ¿Le pusiste harina a la cebolla? Una cucharadita de harina, sí, para que liga un poquito. Perfecto. Voy a corregir de sabor, le puse tomillo. Bien. ¿Cómo venís con el goulash? Bien, por un lado estoy cocinando la carne. Sí. En el fondo, ya con la páprica. Perfecto. Por otro lado estoy haciendo el sofrito, ahora los voy a juntar para que se amiguen los dos. Bárbaro. Tengo la masa de pésiles, así que ya solo tengo que cocinarlos. Perfecto. Está bueno cuando tengas la carne lista, que lo mezcles con la cebollita, porque está bueno que la cebolla como que termine casi desecha, viste, en la cocción del goulash. Que se terminen amigando bien, como recién vos decías. Y con el tema del spazle, vos ya hiciste la masa, ¿verdad? Sí. Cuando después la cocines, está bueno, que Cris ya te lo dijo también, que los dores un poquito el spazle en manteca. Pensá ponerle a la masa de pésiles y bule picado. Sí, podés, podés. O podés, si no, en el salteadito final ponerle. Acá tenés a alguien que sabe mucho, porque tiene familia de Ucrania y se ve que comen mucho goulash. Bueno, Facu, te deseo suerte. Muchas gracias. ¿Sigue llorando este chico? ¿Para ceboll? No sé, me maté, me maté. Bueno, te deseo mucha suerte y nos vamos a ver cómo viene Nanu, que están compitiendo ahí con Facu en el duelo número 2 y que tiene su próxima entrega de los 45 minutos, que son la sopa de cebolla. ¿Cómo estás, Nanu? Bien, todo bien. Te veo así acelerada, pava, hay muchas cosas por acá. Bueno, ¿qué necesitas? No, tengo la sopa terminándose, ya tengo el fondo para arrancar el ragú, tengo la carne, acá tengo vino blanco reduciendo para agregarle, levanté todo el... Ok, el fondito de bárbaro. ¿Vas a usar la olla a presión o no? No, no la voy a usar al final. Finalmente no. No, consejo de Cris. Tenemos ahí ideas contrapuestas con mi querido Cristian Peterson, porque yo decía que a mí me gusta la olla a presión para algunas, él dice que no, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Se ve muy bien tu sopa, me parece que de color y de textura está muy bien. ¿Cómo está de sabor? ¿La probaste? La probé, me falta rectificar un poquito de pimienta, un poquito de sal, pero lo voy a hacer ahora en unos minutitos, porque viste que con el caldo no quería que me quede salada. Bien, bien. Bueno, te deseo mucha suerte, Nanu. Muchas gracias. Te veo bien encaminada. Y ya que estoy al lado de Vico, le voy a preguntar, ¿cómo venís para tu próximo plato de Vico? Bien, para mí se te va a roger esta. Sí, para el guiso de lentejas de los 65 minutos. Bien, ya estoy armando acá. Ahí voy, ahora la saco. Tengo la carne, panceta, ya remojé previamente la... La serviste. La serviste, sí, para que estén y asegurarme. Perfecto. Y hice, arrogué cebolla, morrones, zanahoria, después chorizo colorado, panceta, carne. Bárbaro. Con la salsa y ahora le... Bien. Ya lo tengo todo bien perfumado. Mi sugerencia, Vico, es que para mí un buen guiso de lentejas de uno malo se distingue por varias cosas, ¿no? El sabor, pero hay algo que es fundamental que es cómo están las lentejas. Si las lentejas están todas rotas adentro del guiso de lentejas, no es un buen guiso de lentejas. Un guiso de lentejas tiene que tener las lentejas bien identificables, digamos, ¿sí? Y enteritas, cocidas pero enteras. Entonces, yo lo que veo es que tus lentejas están cocidas hasta tal vez un poquitito pasadas, ¿sí? Entonces, si querés agregar... Sí, es que quedaron acá en el fuego. Lógicamente, pero te lo digo para que no las pongas en el principio, que se te van a romper mucho, ¿sí? Bueno, suerte, nos vemos en un ratito y vamos a ver cómo viene Sergio con su guisito de lentejas de los 65. ¿Cómo va, Sergio? Bárbaro. Bárbaro, estás re confiado. Hoy sí. ¿Qué tenés ahí? Acá tengo chorizo colorado, panceta, carne, fondo tradicional. Sí. Le hice un bouquet garni que ahora después se lo saco. Sí. Acá, con romero, laurel, las lentejas y tomé el consejo de Cris de marchar la verdura aparte y tirársela a último momento. Bueno, está muy bien. Con un poquito de líquido. Siento que este plato es de los platos que te gustan. Sí, olvidate. Esos bien clásicos. Son los que le hago a mi viejo. Muy bien. Bueno, se ve muy bien, así que en un ratito lo vamos a ver. Asistentes ya pueden bajar, bajan corriendo ahí. Denu y Laura a ayudar a los chicos. Y las calcitas. Nos vemos en la zona de gustación. Buenísimo. Bueno, es la idea. Es la idea. Es unas gotitas por arriba. ¿Por dónde? Así. Y otra. Y otra. Ah, está muy bien. ¿Cómo vas? ¿La pollo en la sopa directo? Sí. Poneme las tostadas en la sopa. No le falta mucho la lenteja. Ya. Yo probé una y no está tan. Se abre la zona de degustación. Vamos, Nanu. Vamos, Facu. Ambos cocineros integrantes del segundo duelo del día. Qué duelo este, ¿eh? Tienen que presentar sopa de cebolla. Gracias, Laura. Gracias, Denu. Bien. ¿Cómo están? Me gusta esta alegría que manejan los dos. Me encanta. ¿Bien? Bien. ¿Bien encaminados? La entrega de la sopa. ¿Está buena? ¿La probaron? Sí, está buenísima. Excelente. Lloraste todo. Ya está. Dejá de llorar. Listo. Y después, la segunda entrega también la tienen encaminadita. Sí, está encaminadísima también. Excelente. ¿Qué pasará hoy, eh? ¿No? ¿Vos decís que se recupera? ¿Nanu se recupera? Yo digo que mi sopa está riquísima. Yo digo que la mía está más rica que la de Facu, así que... ¿Cómo sabés si no probaste la mía? Más rica. Cara dura. Me gusta. Me gusta esta competencia sana que tienen, dándolo todo. Vamos a arrancar con la devolución. ¿Lista, Nanu? Lista. Ay, cómo lo pensó. Por Dios, qué miedo que tengo. ¿Cris? ¿Sabés que me gustaría que me cuentes, Nadia? ¿Qué? ¿Qué te motiva a vos para cocinar? Porque ¿por qué te notas el gran premio a la cocina? Me encanta darle de comer a la gente. Me encanta. O sea, es como voy a visitar a una amiga y les llevo comida. Voy a lo de mis viejos y les llevo, no sé, conservas, les llevo pollo en escabeche. Es como que me gusta eso. De hecho, tengo hecha una masa de medias lunas para cuando vaya a lo de Bicu llevar para hacer unas medias lunas. Es eso lo que me motiva. Siento que es mostrarle al otro cuánto lo querés. ¿Y lo mismo va con el curado? Obvio, los adoro. Paco, tiene un punto a favor, te digo. Me encantó. Me encanta porque Nonu cuando está contenta, ¿viste? Es como tan demostrativa, tan, tan demostrativa. Viste, es muy generosa con la porción. Me gusta el color negro sobre la tostada blanca. Quizás el agregado de azúcar te hizo quedar un poquito más dulzón a la sopa, pero que queda muy bien con la tostada y con el queso. ¿Vos la probaste? Sí, la probé. ¿Y qué te gustó y qué no te gustó? Me gustó, me gustó mucho la textura. Me gustó el sabor, me gusta sentir ese dulzor de la cebolla. Sabía que no me iba a dar el tiempo para que sea natural, por eso le agregué un poquito de azúcar. No es lo que prefiero, pero tuve que elegir. Lo mejor es la consistencia de tu sopa y el contraste con la tostada. Por ahí va. Bien. Cime. Cime. Una de las cosas que más me gustan de la sopa de cebolla es cuando el tostón se embebe bien con la sopa y queda todo cremoso y con el queso y lo lograste. Gracias. Me parece muy inteligente de tu parte que hayas agregado azúcar porque sabías que el tiempo no te daba para que se caramelice la cebolla por sus propios medios porque no hay tiempo para eso. Y eso es lo que buscamos en el Gran Premio de la Cocina. Que ustedes sepan tanto de cocina que puedan prever esas cosas y creo que es una gran maniobra que lo demuestra de tu parte. Gracias. Está equilibrada con la acidez del vino, el dulzor, cremosa, untuosa, rica, abrazadora. Así que te felicito. Gracias, Silvia. Mauricio. Nadia, en esta sopa no te voy a decir que está salada. Me cuidé mucho de eso. Lo sé, lo sé. Está dulzona por las cebollas y en parte por el azúcar que le agregaste, pero tampoco está dulce. Está bien equilibrada porque le pusiste pimienta y la pimienta contrasta bien con ese dulzor típico de la cebolla y queda una sopa muy rica. Me gusta la cantidad de cebolla con la cantidad de líquido. Está bien proporcionado. Eso le da untuosidad y le da textura. Y el tostón se embebe bien y está bien proporcionado. Me parece que es una sopa y una presentación muy lograda. Muchas gracias, Mauricio. Muy buena devolución, Nanu. Bien. Facundo, ¿cómo te ves? ¿Eh? ¿Te tenés fe? Confío mucho en mi sopa. No me gusta que la estén comparando con Nanu porque sé que es una genia y debe estar riquísima la sopa que hizo. Pero confío mucho en mi sopa. ¿Estás listo? Por favor. ¿Vamos? ¡Chris! Ojo con Facu, ¿eh? Me pegan primero pero se la sigue bancando, ¿eh? Claro. Facu, me gusta un par de detalles que veo yo en tu sopa que es primero que el cuenco es el ideal. Es un cuenco que puede ir al horno y mantiene la sopa caliente, la cantidad y creo que por tu rapidez, el manejo de las cebollas y el corte de los vegetales, tiene un poquito más tiempo de cocción y está dulzona. No tanto como la de Nadia, pero dulzona natural. Me gusta mucho. ¿La tostada llegaste a dorarla de los dos lados o en un solo lado? No quise dorarla de los dos lados. Ah, ¿y por qué no? Porque quería que el lado que no esté dorado absorba la sopa, pero... Pero las dos técnicas, una que contaba recién Mauri, se inicia con mucha sal para que la cebolla largue agua y eso caramelice. Ah, pero ¿me decís la cebolla o la tostada? No, no, la tostada, además la tostada. La primera técnica es esto de se pone sal al principio para que largue más agua la cebolla y caramelice mejor las cebollas. Y la tostada es al revés. La tostuestan un montón, la agregan, de hecho le rompen un pedazo a los franceses y a todo alrededor hace una costra de pan tostado de los dos lados. Y te queda como una corteza. Entonces acabó, de abajo se te embebió y de arriba te quedó perfecta. Porque tu tostada está más rica que la de Nadia, pero está húmeda. Entonces ahí habría que ir a los que están a favor de las tostadas húmedas y los que no están a favor de las tostadas húmedas. Y ya, entonces la mitad no le va a gustar. ¿Usted de qué mitad? No sé todavía. Está muy rica la sopa. A mí no me hubiera gustado que quedara crocante porque hace una cosa, la rompés y unís. Acá te quedó algo como cuando uno moja el pan para ponerlo dentro del albón. No me gusta que quede baboso. Sí, a mí me gusta que quede así, es como embebido, embebido. Qué raro que no estén de acuerdo con ustedes, ¿no? No me sorprende. Puede pasar. Me encanta cuando se embebe la tostada en la sopa. Así que eso me gustó, Facu. Y también el cuenco que elegiste es muy clásico, este cuenco de barro para la sopa de cebolla. No encuentro tanta dulzura en la sopa porque, bueno, vos no le agregaste azúcar. A mí tampoco me gusta agregar azúcar en la cebolla, pero como decía antes, Nano estuvo piola porque no daba el tiempo para que se desarrolle el azúcar natural de la cebolla en la cocción. Si bien fuiste rápido. ¿Querés decir algo? Le puse un poquito al final para rectificar el sabor, pero no quería que sea como lo primero que sienta que sea dulce, entonces le puse poquito. Está bien. ¿Qué dato que te lo estaba guardando? No, te estaba esperando la oportunidad de decirlo. Te estaba guardando el gatito porque cuando Cris te dijo, qué bien que vos no le pusiste azúcar. No le puse azúcar para caramelizar la cebolla. Te llamaste a silencio y no lo aclaraste. Lo estás aclarando ahora. No, no. Que Sime te dice, tendrías que haberle puesto un poquito de azúcar. ¿Vos me interpreté que me mintió? No, no, no. No le puse azúcar. Se guarda información que no es mentir. Omitió información. Claro, eso no es mentir. Para caramelizar la cebolla. La cebolla la caramelicé, después al final cuando la probé dije, le falta una nota dulce y lo corregí. Una nota dulce. Una nota dulce está muy bien. No, no, no lo caramelicé con la cebolla. Y van siendo cada vez más habilidosos, viste, a la hora de responder. Y las que aprenden acá del mejor de Cristian Petrosa. Volvió zapata. Me mató, ¿no? ¿Qué pasa? Me mató, ¿eh? Me mató zapata. Me dice, me matá. Digo, pero... Es bueno. Yo hago comentarios de lo que ustedes dicen. O sea, la elocuencia te va a ayudar en tu carrera. Lo que me llama la atención. Bien. No, pero es fabuloso. Tengo una pregunta para vos que pensaba cuando lo comía. ¿Comés sopa de cebolla habitualmente? ¿Esta sopa la conocés? Sí, la conozco, pero no, ni la como ni la hago habitualmente. Eso se nota. Como que le falta esa combinación clásica de sabores. Está muy bien, pero le falta ese dulceur que es bastante clásico. A ver. ¿Mauricio? ¿Sabes qué me río? ¿De qué? Que es fabuloso. En esta instancia, en el cuadrangular, se vuelven expertos en argumentar y en... Como si nosotros no pudiéramos probar y sacar las conclusiones y la nota final es más allá de lo que digan. ¿Están entrenados? ¿Cuántas devoluciones tienen encima ya? Es tremendo, es tremendo. Un honor. ¿A usted le gusta la tostada más húmeda o más tostada? A mí me gusta tostada. La tostada que esté tostada y que se humedezca con la sopa. Y es el detalle que siento, Facu, que no está bien logrado en tu sopa. Porque quedó como un engrudo, quedó como un masacote. Obvio que son detalles mínimos. No es que hiciste mal la sopa por eso. Digo, también como virtud tenés que en el servicio entregaste un plato de sitio con un liencito que es un papel, un cuenco más pequeño y eso suma. También estas cosas que no tienen que ver con la cocina suman como resta tal vez que hayas elegido que el pan esté embebido en la sopa. Más allá de eso, también a favor tenés haber utilizado alguna hierba. En esta sopa el tomillo le queda muy bien. Utilizaste perejil, ¿no? En la sopa tiene tomillo, que hice un buquete, lo tuve en la cebollita y después arriba le puse perejil para que esté algo fresco. Y eso es un aporte y le va muy bien. A mí me gusta el sabor de tu sopa. Es muy diferente al de Nanu, en donde le puso azúcar, en la tuya es como que no se siente. Y está más una sopa salada con el dulzor típico de la cebolla. Muchas gracias, Mauricio. Bien, bien. Paco, buena devolución. Vos siempre te mantenés, tenés un equilibrio en la cocina que siempre de ahí para arriba, de ahí para abajo en general no hemos visto. Bien, Facundo, cerramos la devolución. Gracias. Pueden volver a las cocinas. Que tienen que seguir trabajando porque arrancaron a trotar. Se viene la entrega de los 65 minutos. Asistentes, por favor, suban a los bancos. Ahí va a Nanu. Laura, Laurita, vamos. Me roban, me roban segundos. Son tremendos todos acá. Se viene la entrega, como les decía, a los 65 minutos a cargo de Bicu y de Sergio. Tienen que presentar un riquísimo guiso de lentejas. Vamos a ver. Lo voy a poner todo en el plato. Bicu, ¿cómo estás? La sartén para saltear con el tetzle. ¿En qué estás? Con el queso rallado. Tengo unas tostaditas para reivindicar las enteras. Qué bueno. Para acompañar, un crocantito de queso. Acá tengo el quesito. Eso venía pensando. Cómo decorar, cómo exceder y dar algo más allá de tu guiso de lentejas. Que lo degustaremos y por lo que veo está ahí burbujeante, muy sabroso. Pero que le aportes algo semi-decoración. Que sea comestible y que te diferencie del guiso de lentejas que haga Sergio. Está muy bueno y veo que lo pensaste súper porque tenés un aceite picantito. Sí, de pime. Pimentón y ajimolido. Probaste para reciclarlo. Creo que si lo hacés picante, suma. Bueno. Porque apenas un poquito que le puedas poner da color, unas gotitas diferentes. Tal vez si tenés algún chile de la mala palabra. No, no tenía. Sí, busqué, pero no. Bueno, bueno, bueno. No, no sacamos. No había que... A Sergio lo veo acá como en la tribuna disfrutando del show. Totalmente. ¿No? Y te estás divirtiendo. ¿Te va ayudando en algo que necesites? Sí, re. Bueno, sos divina vos. ¿Eh? No, ¿por qué? Porque yo no lo veo que te está ayudando tanto. Yo sí, la ayudé. ¿Cómo que no? La ayudé. En lo que aporte que a vos te sirva. Sí, siempre. Buenísimo. Bueno, ¿necesitás algo? ¿Querés que te ayude en algo? Me parece... No, hice este crocante de queso que ahí se está dorando. Las tostadas ya las estoy por sacar, pero una vez quiero muy doradas. Bueno, viste que con los crocantes de queso siempre está como en contra que no se tueste bien, que no quede bien dorado. Pero fíjate que si no llega a quedar así, no suma. No lo pongo, no, obvio. No lo pongas directamente. Por eso lo hice en el horno. Porque a veces te da bien por fuera doradito y por el centro crudo. Ok. Creo que no suma. Vale. Esto está muy buenísimo. Tal vez con apenitas de ajo o más aceite de oliva y sea algo que quede mucho más rico. Están súper embebidas en oliva, de los dos lados. Porque viste que estas tostadas siempre están buenas, que tengan mucha hierba, que estén bien doraditas, ricas. Pero les puse mucho oliva. No, se nota, se nota. Bueno, te dejo. Dale, muchas gracias, Mauri. Están bien caminadas, suerte. Y Sergio también eligió una decoración que veo acá un conjunto de qué es esto, Sergio. Esto es puerro, ají molido, picante. Y picante. Y picante. Bueno, me parece buena opción entregarle un aceite picantito, como le decía Bicu, y acá tenés otros ingredientes. ¿Y cómo lo vas a incorporar? ¿Por arriba o a elección? Gotitas, gotitas, gotitas. Por algunas gotitas. Bueno, sé bien delicado porque si no llega a gustar es como que invadís todo el guiso y no lo dejas con las virtudes propias que tiene tu guiso, ¿no? Que por lo que veo está lleno de vegetales, tiene mucha papa. Papa, zanahoria, calabaza. Batata. Y las lentejas están enteritas, con lo cual pueden cocinarse un poquito más. Están perfectas. Chorizo colorado, panceta. Sí, 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 laurel. Esto es una bomba. Es una bomba. Una bomba. Y tenés ahí unos crocantes de queso. Unos crocantes de queso que le voy a tirar unos rotitos así por arriba y esto es para decorar. Y algo fresco, tal vez. Bueno, teniendo en cuenta tu cocina y cómo vos vas emplatando, trata de que no invadir el guiso de lenteja con las decoraciones. Porque queremos que sea el guiso de lenteja. Y acá vas a aportar eso que siempre te vamos coacheando para que vayas logrando. Delicadeza. Delicadeza. Algunas gotitas y tal vez más que estos triángulos de queso, algún que otro pedacito. Me parecen como muy grandes para aportar los enteros. Ok. Y que no te va a sumar. ¿Entendés? Dale. Me parece que... Unos pedacitos rotos así por encima. Más en este plato que es muy grande pero el interior es pequeño. Me parece que si le pones todo el queso va a quedar algo muy diferente a lo que conocemos como un guiso de lenteja. Algo así suelto por arriba. Algo suelto por arriba o en un costadito. ¿Por qué no me haces esto? Punteás con el aceite y en un costadito ponés un pomponcito. Y eso te lo va a dejar bien glamoroso. Muchas gracias. Bien. Bueno, ya lo tenés completamente... En línea. En línea. Sí, sí. Y Facu está ahí con el... Vas a hacer unos rulitos. Exacto. De cibulet. Bueno, ¿cómo venís con tu cocina? ¿Cómo venís con tu último plato? Bien, ya tengo los espéciles, solo tengo que saltear. El gula ya está. Tengo una crema así a la que le voy a sumar. Y voy a sumar con la decoración también un poquito. ¿Sabés qué? Me parece buenísimo que si bien tenés que lograr que no haya invasión de páprica, la páprica es fundamental. Entonces se tiene que sentir. Anda al límite en donde no es invasivo, pero bueno, sin lugar a dudas, esté presente. Porque si no tiene páprica hay algo que le falta al gula. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo creo que estamos en el momento de que los asistentes bajen, aporten lo suyo y muchas otras. Bueno, nos vemos en la zona de gustos. Te dejo la decoración. Yo ya lo voy sirviendo. Finito. ¿Qué te falta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, ese... ¿Con Draco Urgente también empezó? ¿Era que es un power? ¿Con Draco Urgente no? Sí. Espero que se enfríe. ¿Qué pasa? A ver, un pedacito de tabla. No hay papel para limpiar el plato por fin. Hay un caminito. Se abre la zona de degustación. Vamos, cocineros. Sergio y Bicu. Ambos cocineros tienen que presentar un guisito de lentejas. ¡Qué rico! Hay tiempo, tranquilo. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Chao. Acá atrás, dice... Bueno, bien. Se han cerrado las cocinas para ustedes dos. Es la última entrega del día. Bien. Bien, muy bien. ¿Están contentos? Hoy sí. ¿Disfrutaron de cocinar? Sí. Sí, me encanta. Vamos a comenzar con la devolución. Cris. Bueno, Sergio, te mandaste un guisazo. La verdad que mucha cantidad. Vivo con cosas de más. Contame, ¿qué es lo que agregaste a este guisado de lentejas, por favor? Tiene un poquito de perejil para darle algo fresco. Una crud de queso que las piqué. Y una salsa picante en el medio. ¿Puedo hacer una pregunta que no me corresponde, pero que me llama poderosamente la atención? La decoración, la presentación que estás haciendo en estos últimos días, ¿con qué tiene que ver? Sergio, ¿estuviste mirando fotos como en algún momento te reconozcan? No, y aparte cuando hablamos mucho con Marcelo, Marcelo tiene un poco más de fineza y elegancia que yo. Marcelito tiene que ver un poco con esto de la presentación que estás teniendo en los últimos días. Nos mandamos WhatsApp todo el tiempo con fotos. Claro, porque de dónde me nace la pregunta. Veo acá el plato, yo lo tengo a Mauri muy cerca, el plato de Sergio con todo ese emplatado, ese detalle, ¿no? ¿Cómo puso el perejil? Creo que es bueno. En fin. Y digo, eso no es propio de Sergio, lo aprendió o lo está adquiriendo de alguien más, ¿no? Bueno, sabemos que Marcelo está haciendo su aporte. Su trabajo. Excelente. Perdón, ¿eh? Pero quería sacarme la duda. Sergio, la base, que es lo más importante de un guiso de lentejas, está fantástico. Las lentejas en su punto, bien de vegetales, la carne está tierna, quizás a mí me hubiera gustado un poquito más de carne, pero está muy bien. Lo que yo tengo un poco de reparos es con tus decoraciones. Primero, queso, tostada de queso hiciste ayer. Sí. ¿Y hoy de vuelta? Pero la hice de otra forma. Y vos alguna vez, el guiso de lentejas es algo muy tradicional en las cocinas. Cuando uno tiene hambre en la cocina profesional, dice, che, ¿quién hace el guiso de lentejas? Yo me imagino a Sergio levantando una mano, hago un guiso de lentejas. ¿Alguna vez alguien le puso queso arriba? Yo le pongo queso arriba. ¿Pero queso rallado o queso así? No, no me molesta eso. Esta vez le saco el 10,5, el tributario, ¿no? Es muy difícil seguirlos, de verdad les digo. No, lo que voy a cariño, ayer hizo queso, una tostada de queso, igual un crocante de queso. Hoy vuelve a repetir el recurso, y yo no sé si es tradicional un crocante de queso arriba de un guisado. ¿Por qué? Porque además al lado está el perejil, y porque al lado hay algo muy picante. ¿Esto qué es? Una salsita picante. ¿Y a vos te parece que le queda bien algo bien picante al guisado? Sí. ¿Y con el queso y con el perejil? Ya tanto no sé. Ya tanto no sé. Me parece que, no quiero ser malo, y es un día difícil, pero te tengo que ser honesto, es un gran guisado con mucho firulete. Al final, al, como bocina de avión, divino botón, cenicero de bicicleta. De más, puedes decir de más. De más. Innecesario. Innecesario. Queda lindo. Pero, por esto, por lo que siempre te pasa, te sobra tiempo, y no hagas nada. Dejalo que te sorprenda el sabor del guisado. Ok. Claro. Diga, doctora, diga. Qué difícil para ellos, porque si trae el plato así, como lo prepara en casa, porque es un plato clásico de lenteja, le falta la delicadeza de la decoración. No tiene decoración. ¿No? No, Cari, acá lo que pasa... Y si tiene la decoración, era un plato más clásico. No sé, estoy tratando de interpretarlo. No se trata de decorar, sino de los sabores finales. Ajá. O sea, vos comes esto, picante o con queso. El queso estuvo ayer y está hoy, y además lo pone Bicu. Éramos tradicionales y clásicos. ¿Qué pasó? Bueno, me excedí. Entiendo que, Sergio, estás en un intríngulis, porque es, bueno, por un lado me piden que decoré mejor, pero que no decoré mucho, pero que entonces lo entiendo perfectamente y creo que estás encontrando el límite, ¿sí? Estás buscando hasta dónde se puede. Creo que este es el límite, es el límite, porque no está mal, pero puede que sea un exceso si era de más, ¿sí? Coincido con Cris que está al límite, pero no está mal. Me hace acordar, hay una ensalada que se llama Cobb Salad, que es una ensalada de Estados Unidos que se presenta todo así abajo verdes y después se presentan todas como tiritas de panceta, huevo picado, no sé, zanahoria, como muchas verduras en tiritas y queda muy simpática y cuando lo trajiste me hizo pensar en esa ensalada. Pero es cierto que no tiene lo clásico del guiso. Si eso que está acá acomodado es para dar algo visual y además sabor, está perfecto. Fuiste por sabor en el sentido que pusiste la salsita picante que está rica, el perejil que va bien con un guiso de lentejas y el queso que muchas personas como Karina Zambini que decía que sí, le ponen al guiso de lentejas. Yo nunca le pongo queso, pero entiendo que es un sabor que a la gente le gusta, entonces, pero está al límite. Hasta acá vamos bien. Vamos bien. Jamás no. El sabor está impecable, me encanta cómo queda la batata, el dulzor de la batata en un guiso de lentejas, la carne está tierna, hay chorizo y están muy bien logrados los sabores. Muchas gracias. Ojo, no nos pasemos con las presentaciones para la próxima. Muchas gracias. Sergio, bueno, yendo al guiso, me gustó mucho que hayas cortado los vegetales grandes, igual que la carne. Esto conforma un guiso bien potente y la lenteja está al dente ahí, bien ahí, casi casi está durito, pero llegó a estar bien cocido. Tiene un sabor neutro, no hay nada picante, salvo por la salsita que vos le agregaste, para el que le gusta le puede agregar más y está buenísimo. Y un consejo, una forma de decorar platos salados es, uno de los ingredientes que tiene tu plato, deconstruilo en otra textura y ponelo arriba. Por ejemplo, si tenías puerro, en juliana puerro frito, un poquito arriba. O hojitas de, acá vos pones perejil picado, hojitas de perejil fritas rápido y lo pones por arriba. Eso es algo que le da elegancia, estás con los mismos sabores y no invadís como un cuadro que es un poco de lo que se quejaban los chicos, ¿no? Pero yo entiendo que esto es tu forma de estar atento a la decoración que es lo que te pedimos. Tenés que encontrar el lugar como para que quede fino, elegante y comestible al mismo tiempo. Ok, muchas gracias, Mauri. Mucha información, Sergio. Mucha. Mucha información recibiste de los señores del jurado. Nada, hay mucho por cocinar todavía en estos días, así que a ponerlo en práctica. Cerramos la devolución para hacer que vamos a ver cómo está este guiso de lenteja que presentó Vicu, ¿viste? Victoria, que además es copia de Sergio. ¿Por qué? Trae el coso de queso. No sabía que lo estaba haciendo. O sea que genera un vicio y que además lo contagia. No sabía que estaba haciendo. Está teniendo problemas con el queso hoy. No, pero ¿no vio usted ayer que Sergio lo hizo? No, la verdad que no, porque no fuimos en los mismos tiempos y no... Pero ella no lo hizo, ¿y por qué tiene que ver Sergio con ella? No, porque hay momentos en cocina que se pone todo frito, perejil frito, puerro frito, pimentón frito. Sí, cuando lo veo de casa quizás veo qué pasa, no lo había visto ayer personalmente la entrega de Sergio. Bueno, está muy rico. Igual te debo reconocer que lo comí un poco. Tienta. Pero no sé si va dentro de un guiso. El guiso lo probé. Me gusta que hayas traído aparte el queso. Sí, pero no todo el mundo le gusta. Exacto, me encanta, si es considerada, que pongas el picante aparte porque no todo el mundo le gusta y que te hagas unas tostadas aparte para que acompañe muy bien el guiso. Me gusta mucho, es diferente, está más atomatado con los vegetales más crunchies. Me gustaría escuchar a ver qué dice Cime, que ha viajado por todo el norte, me gustaría escuchar lo que dice Mauri. Es diferente, atomatado, no tanto tradicional. Atomatado es la palabra, Cari. Se siente con mucha intensidad el sabor del tomate. ¿Es lo que buscabas? Sí, personalmente no comía muchos guisos de lenteja antes y después lo empecé a comer y me gusta que quede como más, como dulzón, no tan... Así se siente. Y aparte el color también, me gusta que quede más rojo y no tan marrón. Muy bien. Está, a mí me encantan los minuciosos que cortaste los vegetales, están muy prolijitos y es coherente con el tamaño de la lenteja, me parece que eso está muy bien. No sé si es tan tradicional, tanto tomate. Es más rojo por el pimentón en el norte, por ahí o en el país, que por el tomate, por tanto tomate, porque sale muy adelante el sabor del tomate. Está rico, pero es atípico, atípico. Mauri. Vicky, a mí me gusta mucho tu hizo. Como dijo Cris, está bien atomatado. Y que os has cortado todos los vegetales chiquititos, parecido a la lenteja, lo confiere bien cómodo para comer en cucharada, cucharada tras cucharada. Tu intención de hacer un aceite picante, te faltó el picante, pero está todo como para poder lograrlo, que esté aparte, uno lo agrega si tiene ganas. Yo estoy disfrutando muchísimo de este pan. Este pan es para tenerlo en una lata, un montón, y para cada comida buscarlo, porque está lleno de aceite, de hierbas, de pimienta, sabor. Ok, hay queso también, pero es una teja de queso en donde pusiste las cebras bien separaditas y quedan bien crocantes. El problema del queso, ya que estamos con el queso, es cuando ponen montoncito y queda el queso que no llega a ponerse crocante. Entonces, ya que estamos con el queso, aprendan esto para próximas veces. Me gusta muchísimo, me parece que el sabor es mucho más suave. Es un guiso atomatado, esa es la palabra, atomatado. Bien, buena devolución, Bicu, bien. Cerramos esta devolución minuciosa de los señores del jurado. Gracias, Sergio, gracias, Bicu. Ellos ya terminaron de trabajar, van a poner un poquito de orden y a limpiar los espacios donde estuvieron cocinando. Y se viene, a los 85 minutos, la última entrega del día. A cargo de Nanu y de Facundo, tienen que presentar Gulas con Especel. Vamos a ver. El sabor es... No. Sí, ¿cómo venís con esos Spitzels? Bien, a ver, se estaba dorando un poquito. El Gulas ya está. Bueno, quizás en tu lugar podés agarrar una sartén, poner manteca aparte y dorarlos un poco más. Porque yo no sé si ahí vas a llegar a dorarlos. ¿Dónde decís que sí? Tené cuidado porque a veces cuando uno quiere dorarlos y no tiene tanta calor, se te van a pasar un poco, se te van a pegar. Dale. Es más por contraste. ¿Viste cuando haces los gnocchis dorados a la manteca o a la chapa? Es como más lugar de chapa y menos gnocchi. Perfecto. Por eso se parecen dos. ¿Y ese Gulas, cómo viene? Viene bien. Le falta un poco de consistencia todavía, ¿no? Un poquito, sí. Bueno, tenés tiempo. Fíjate eso, primero tenés poco. Así que fíjate de no... No, voy a poner poquito en el plato que sea considerada la porción. Bueno, viendo la cantidad que tenés, quizás podés armar como una linda corona de carne y un buen corazón de gnocchis en el medio. Fíjate ahora cómo armás, mitad, mitad, separado. Pensaba poner los gnocchis abajo, ¿no? No es tan habitual, siempre están o al costado o arriba. Yo te diría por ahí al revés, que hagas en el medio un centro de gnocchis y alrededor del gulasch o mitad, mitad. Dale. Una raya, una raya y lograr un poco. Fíjate ahora eso, como le das un poquito más de cuerpo para que no te quede tan líquido y que quede bien en el plato, ¿no? Perfecto. Porque no parezca poco. Tiene muy buen aroma. ¿Lo probaste? Muchas gracias. Sí, está muy rico. Lo estábamos probando con Denu, que es la especialista, y me dijo que lo equilibre un poquito más con azúcar. ¿Y la carne se te llegó a desmechar? Está bastante tierna. Bueno, muchísima suerte. Muchísimas gracias. Para mí no me puse los spetzels y el... Sí. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo viene con esto? Está en las fotos. Muchos gnocchis, muchos spetzels. Sí, hicimos para que no nos falten. Bueno, ahí lo que te diría es un poco lo que dije, señora Facu. Yo te diría que es más sartén menos gnocchis, porque si no, no se te peguen, ¿no? Que siguen a tener contacto con la chapa y siguen a dorarse. Porque por ahí con la mitad de eso ya haces un plato. Ok. Entonces por ahí podés sacar una sartén, calentar la manteca y que se doren un poquito. Ya están pasados por manteca. Sí, pero te tienen que quedar medio doraditos. Más doraditos. Así te tienen que quedar. Eso es lo ideal. Entonces por ahí podés agarrar una sartén, al último momento manteca y los dorás bien. Dale. ¿Y eso cómo viene? Y este viene... Guarda ahí que ahí te quedaron unas paras de cebollas de... Sí, pero eso no lo voy a usar ahora. Bueno, sacáselas, eso, el pimentón, limpialo con un papel de cocina, para que no vayas, sí o sí no vaya a la cocina. Genial. A la olla, perdón. Y me gusta, me gusta. A ver, mostrame un poco la consistencia de tu... Para que levanto esto. Así no hago el lío después. Mostrame un poco que quedó la consistencia de la salsa, ¿no? Sí. Bien. ¿Te gusta cómo te queda ahí? Sí, me gusta. Ok. Bueno, y la presentación, ¿por dónde vas a ir? Y estábamos justo hablando de eso con Lau, que yo le decía que no sé si hacer. ¿Eh? ¿Mitad y mitad? Sí. Sí, en realidad siempre... Yo tuve la suerte una vez, de carambola, estar en Attersi, que es un pueblo muy cerca de Viena, en Austria. Sí. Y pasé justo por la fiesta nacional austríaca del goulash. Sí. Igual hay que chequearlo, pero es verdad. A cheque. A cheque. No, es verdad, es verdad. Fui a navegar y justo me encontré con esta gente que estaba haciendo ahí una feria de goulash. Y te diría que es un 65% de carne con un 35% de gnocchi. Bueno. Porque es más carne, ¿no? Y los gnocchi se acompañan. Bueno. Cuando no hay plata, ponen más gnocchi y cuando hay menos carne, ponen más carne. Claro. ¿Ok? Ok. Platos calientes, buena presentación. Lucas C., mucha suerte. Muchas gracias, Cris. Bueno, muy bien, acá la tenemos a Nanu ya emplatando. Momento de bajar. Asistentes, por supuesto, viene Laura. Y acá, Denu, ¿qué? Más rápido que un bombero ya está en la cocina. Bien, cocinero, suerte. Los esperamos en la zona de degustación. En unos minutitos, nada más. Es más goulash. Se costaron divinos. ¿Querés que le saque este? Parece que vino mucho jugo. Se abre la zona de degustación por última vez en el día de hoy. Vamos, Facu, vamos, Nanu. Se viene la última entrega. Ay, ay, ay. Está Facu, está Nanu. Gracias, Laura. Bien, se han cerrado las cocinas por el día de hoy. Qué bien que se lo pasan. Me gusta eso. Porque más allá de que seguramente están con nervios, ¿no? Y esto de llegar y todo, evidentemente se divierten mientras cocinan, mientras están acá. Y eso me encanta. ¿Está buena la entrega? Sí. Sí, estoy conformado. Bien. ¿Todo en su punto? Eso le fue fácil. Sí. Vos estás canchera con esto, por lo que escuché. Y Laura sabía también de este plato. ¿Y Facu? Me gusta. Es una preparación que solía hacer bastante en el sur, así que me gusta. También tenías cancha. Vamos a arrancar con la devolución, entonces, que debería ser estupenda la devolución para los dos. Vamos a ver qué pasa. Cris. La verdad que es muy lindo verlos contentos, ¿no? Por haber logrado sus platos. Eso es muy lindo. Creo que es algo que debemos tener todos los cocineros. Cuando algo nos sale bien, ponernos de buen humor. Eso se lo valoro un montón. Facu, me gusta mucho la decoración. Diferente. ¿Esto qué es? ¿Una crema de algo? Es crema ácida. ¿Crema ácida? Sí. ¿Y vos pensás que combina bien con un goulash? Sí. Es tradicional, clásico. Va a ser muy con contraste, exacto. ¿Sí? ¿Está chequeado? Está chequeado. Sí. Te iba a ser. Ok. Me gusta. Diferente. Vamos a probarlo. Y la onda de rayas, ¿es copiándote un poco de Sergio? ¿Te está poniendo tendencias o...? No, porque la realidad es que mi cabeza estaba emplatado muy distinto. Pero cuando pasaste vos y me dijiste que no lo... Que el especial de abajo, no sé qué, me cambió el dibujo. Y no quería poner la crema ácida toda arriba del goulash, entonces lo puse en el medio. Es diferente. Novedoso. Fresco por la crema ácida. A mi entender, está un poco subido de páprica. Pero bueno, a los que les gusta subido de páprica, esto es un mancar. Y los nioques están muy sabrosos, bien en su punto. Están todos todos además. Están un poquito... Los probaste, están un poquito sequitos. No, yo los probé y me encantaron. Bueno, como tenía un traste de crocante y cremoso adentro. Por eso he probado. Está bien. Siendo bueno, está muy sabroso. Siendo malo, parece pochoclo. No es. Siendo malo igual. Te viniste tremendo hoy. Está bravísimo. Y la pregunta, ¿por qué usted sacó el tema? Que comparó la presentación con las rayas del plato de Sergio. En este caso... Están muy lindas. ¿Están bien las rayas? Muy lindas. Muy lindas. Pero es novedoso ponerle crema hacia angulas. Yo no lo he visto muchas veces, ¿eh? ¿No? Bueno, para mí es re clásico. ¿Sí? Sí. Me gusta. Yo hago preguntas y hago... Interpelaciones. Interpelaciones para que todos tomen sus decisiones. Acá, en casa, Kari, ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Estamos atentos a todos. Interpelaciones. Gracias. Estamos acompañándolo en el vocabulario. Sí, en su proceso. Dime. Bueno, yo le voy a contestar. Para mí es clásico el tema de la crema ácida en el goulash, Cris. Para mí, no sé. Mirá. ¿Qué dice? ¿Qué dice el libro? El gran libro de PTT. Gastronomía de imperio, la cocina, la historia del mundo. Sí. Vos seguís. Qué buen libro, ¿eh? PTT. Bueno, para mí es clásico. Acá tenemos que imitar la crema ácida con un poquito de jugo de limón. Por ahí, en Hungría, tienen la crema acidificada por las propias bacterias, como un fermento, una crema fermentada que es ácida naturalmente. Acá lo imitamos con jugo de limón, que es lo que vos hiciste, y te quedó fantástico. Me encanta cómo combina eso con la intensidad del goulash. Me gusta la presentación, me gusta el goulash, está muy tierna la carne, que es lo que uno busca. Coincido en que el spatzle está muy sequito. Es rico, pero habitualmente esa salteada en manteca mantiene la humedad, y es como una salsita, ¿sí? Esa misma manteca. Entonces, lo encontramos un poco crocante de más, pero es un gran plato. Gracias. Me río de antemano porque difiero en algunas apreciaciones de los chicos. Está bien. Pero bueno, las voy a dar. Para mí que los spatzles estén así sequitos es fabuloso. Me gusta mucho porque después se encuentran con todo el guisado, y se van a humedecer y se van a eternizar sí o sí. Encontrarlos así con la disposición y la decoración que vos brindaste, que es a un lado los spatzles y al otro lado el goulash, me parece buenísimo. Me gusta la decoración cuando te veía ahí hilar chiburera y decías, ¿qué está haciendo? Pero bueno, estos rulitos quedan muy lindos, es una forma distinta de decorar. Y hablando de decoración, elegiste una novedosa. Tu goulash tiene una cantidad de páprica ahí al límite de excesivo, pero si el goulash no tiene páprica, no es goulash. Entonces me parece buenísimo que vayas a lo étnico, a la cocina de allí de Hungría, y que tenga sabor. Me parece un plato fabuloso y lo más cercano a lo que se puede conseguir un goulash en Hungría. Gracias. No sé qué decirte, la verdad. Tendría que hacer un resumen de lo que dijeron los tres. No sé si decirte muy buena la devolución, correcta la devolución, más o menos la devolución. Utiliza tu poder de síntesis, que lo tenés muy aceitado. A Cris le pareció pochoclo. Pero cuando pasó me dijo, doralos bien, separalos, poné lo que se doren. Los dores y me dice pochoclo. A Simmel le pareció que estaba un poquito aceitito, a Mauricio le pareció estupendo, espectacular. No tengo forma de resumir esta devolución. Viste que ellos son tan eclécticos, tan distintos. Cerramos la devolución para Facundo. Vamos a ver cómo le va a Nanu con esta última entrega. ¿Estás lista, Nanu, para estas devoluciones? Sí. Señores de jurados, los escuchamos. Cris. Nanu, me gustan mucho las proporciones y el color de tu páprica y de tu goulash. Contame, ¿esta crema qué es? ¿Es crema o es ácida? No, es un poquito de crema ácida también. Mirá. Elegí ponerle menos que Facu, quizás, pero también demasiado. Por lo que conozco, por lo que he probado, es un plato bastante cercano a mi familia. Es como más amable este, es como más suave, más dulzón. La páprica puede ser dulzona o puede ser un poquito más fuerte como la de Facu. Acá me parece que quedó bien. No está tan ácida la crema, entonces lo hace más cremoso, me gusta. Hay gente que lo termina con un poco de crema a último momento. Le puse. Le pusiste, se nota. Me gusta porque está más suave. Y los espéseles están muy bien. Quizás sí le hubiera faltado un dorado de Facu y a Facu le hubiera faltado esta humedad. Era por el medio. Gracias, Cris. Voy a hacer comentarios sobre usted, Peterson. Cime, no los queremos enloquecer, ¿eh? No los queremos enloquecer. No los puedo seguir. Yo no los estoy pudiendo seguir. Es un doradito, pero con manteca. O sea, pero que haya manteca. Bueno, me encanta este duelo. Es un duelo, es un dúo dinámico. Son los dos fantásticos. Es que se ríen ustedes. Díganlo, sáquenlo para la escuela. No es difícil interpretar a los tres y poner contentos a los tres, claramente. Es que cuando estamos... Ahori me dijo, páprica, le puse páprica. Y me dice, doralo, los doros. Los doros están por choc, le pongo páprica y están pasados. Claro, viste, si pudieras salir al mundo exterior y me darías un grito. Pero no, ahora hay que hacer tres platos distintos. Exactamente. Lo dijeron ellos. Claro. Y bueno, estoy de acuerdo un poquito a veces que son como difíciles de seguir. Pero están acá, pero están acá. No, sí. Están acá. Bueno, es un dúo increíble este. Nanu, tú hizo, me parece una maravilla. Realmente, la combinación de sabores. Está más suave, está tierna la carne. Me encanta la abundancia con la que presentaste este plato. Los spetzle están perfectos para mí. Y me encanta comer todo junto el spetzle con la crema ácida y el goulash. Me parece un gran plato para vos. Muchas gracias, Sima. Mauri. Cari, para no parecer los tres chiflados, déjame decir esto. Porque cuando los platos están muy bien hechos, y ustedes vienen a un nivel tan excelente, los detalles que empezamos a apreciar tienen que ver con lo que a cada uno le gusta más o menos. No traten de seducirnos. Ustedes cocinen como tengan ganas. De repente, a quien le gusta el picante, ¡uh, qué bueno, está bien picante! Y a quien no le gusta, ¡che, no está picante! Pero no significa que valoremos mal su plato. Sino que ahora, en esta instancia, interviene mucho, más allá del ingrediente, de la cocción, del plato terminado, cómo cada uno lo percibe fenomenológicamente, te tiré otra palabra, ¡muy brutal! ¡Pap! ¿No? ¿Cómo lo percibís? Bueno, es eso. ¿Cómo percibo este goulash? Muy amable, muy suave. Tiene, no tiene picor, no tiene un exceso de páprica, tiene caldo en demasía, carne, por supuesto, pero no está tan presente como la de Facu, donde había mucha carne. Muy rico, como un ensopado de goulash, muy interesante. Y tus espeches están divinos, están muy bien, se nota la manteca porque se enfriaron un poquito y se aglutinan. Entonces, está la manteca presente, no está tan sequito como el de Facu, que también me encantó muchísimo. Y el tuyo también. Me parece un muy gran plato, muy bueno, muy rico. Y, en tu caso, es el perejil. No hiciste algo así, loco, como hacer rulos en frío de cigulet, sino que algo más clasicón. Y bueno, está buenísimo también. Gracias, Mauri. Bien, cerramos la devolución también para Nano. ¿Cómo se viene este duelo, eh? Cocineros, gracias. Les voy a pedir que den unos pasitos hacia atrás y que ya se acerquen. Le pedimos a Vicu y a Sergio, los integrantes del duelo 1 del día de hoy, vamos a conocer las decisiones del jurado respecto de sus entregas en el día de hoy. Los tenedores secretos los tiene el señor Peterson, ¿cierto? Sí. Igual me gustaría preguntarle para ellos, si me dejás cari. Sí, no vaya a decir nada que devele su decisión. No, no. Para ellos, ¿quién ganó? Ayúdenme. ¿Para ustedes, quién ganó? Entre ustedes dos. ¿Y habrá ganado victoria, seguramente? No, no sé. El primer plato estaba mejor el de Sergio, sí. El guiso son gustos. A mí me gusta, sí. A mí estaba súper rico. Listo, a votar. Secreto, secreto el tenedor dorado del señor Peterson que lo vamos a develar el próximo lunes en el final. Este cuadrangular, donde sabremos cuáles son los tres cocineros que pasan a las semifinales en esta temporada. Así que vamos a conocer la decisión de Cime respecto de este duelo del día de hoy. Cime. Sergio, arrancaste con una sopa de espinaca y de brócoli muy lisa y prolijamente decorada y con un muy buen sabor, justo lo que pediría si fuese antioxidante. Bicu, me encantó la idea del limón en esa sopa. Me parece que reforzaba lo antioxidante y estaba muy bien. Pero un poco más dudita en la textura. El guiso son cosas de gusto en una parte, porque vos le pusiste más tomate, más dulzón. Sergio fue por algo más clásico. Pero creo que hoy, por pequeños detalles en algunas decisiones de sabor y de textura, mi tenedor dorado es para Sergio. El primer tenedor dorado se lo lleva a Sergio. Felicitaciones. Qué difícil está todo. Mauri. Completamente difícil, porque el primer plato, si bien la textura de tu sopa, Vicky, no fue la mejor lograda, el sabor fue increíble. Y Sergio, el sabor de tu sopa fue bastante clásico para lo que tenemos en cuenta que es una sopa de espinaca y brócoli. Pero la textura, el calor de la sopa, la verdad que me gustó mucho más la tuya. Ahora, con el guiso, si bien estuvieron muy parejos, tu guiso más clasicón, picante, porque le pusiste en abundancia en tu guiso. El de Vicky, el picor estaba por fuera y los ingredientes que acompañaban también. Pero los platos fueron excelentes en ambos dos. Tal vez me gustó un poquito más el de Vicky en el segundo plato. Pero haciendo así como, ¿cuál hubiera terminado completamente? Y seguramente el de Sergio, tanto en el primero como en el segundo. Por eso mi tenedor de horas por la voz. Se llevan los dos tenedores dorados en el día de hoy, Sergio. Felicitaciones. Muchas gracias. Bien, bueno. Gracias, cocineros. Les pido que se ubiquen en sus lugares y ya se viene Facu, se viene Nanu. Los integrantes de este duelo, ¿este duelo qué? Ay, 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 ahora. El tercer tenedor lo vamos a conocer el lunes de este duelo. Así que hoy vamos a conocer el de Cime y el de Mauri. Pero, bueno, nos da como un adelanto. El adelanto para saber si Nanu, tal vez, hoy que llegó con todas sus entregas, le gana en la cocina a Facundo o no. ¿Están listos? Sí. Cime. Nos hacen trabajar mucho ustedes dos, así les digo, porque son excelentes cocineros y tenemos que estar muy minuciosos en el detalle de si tenía azúcar la cebolla y cuánta cantidad y demás. Arrancaron con una muy buena sopa los dos. La tuya, Nanu, más dulzona, un poquito más oscura, con muy buena textura. La tuya, Facu, un poco más clara, con menos azúcar. Con una tostada un poco tierna abajo, pero que a mí me gustó mucho eso. Y un goulash también. La verdad es que cualquiera de esos dos en un restaurante es un goulash perfecto. El tuyo, tal vez, un poco más seco es los spatzle, pero si los mezclabas todos se iban a ir humedeciendo. Y el tuyo, un poco más abundante, más clarita la salsa y más suave. Es difícil, muy difícil definir. Pero la verdad es que hoy, por los sabores y las texturas, mi tenedor dorado es para Nanu. El primer tenedor dorado se lo lleva a Nanu. Felicitaciones. Muchas gracias. Nanu. Bien ganado, señor Nanu. Gracias, Facu. Genial. Y ahora vamos a ver qué dice Mauri, ¿no? Qué bueno estar en esta situación en donde están los dos cocinando tan bien que le dificultan tanto la tarea al jurado. ¿No? Y después de venir de un duelo en el que participaron en la primera ronda, en donde, claro, se llevó los tres tenedores a Facu porque Nanu no cumplió con la entrega a tiempo. Pero hoy cumplió a Nanu con la entrega a tiempo. Pudieron cocinar los dos. Así que acá como que un poco está poner claro sobre oscuro. Qué nervios. Mauri. ¿Tenés una decisión tomada, Mauri? Sí, 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 porque la tengo que tomar, pero me cuesta. Y si tuviera más tiempo estaría dilucidando mucho más tiempo también. Facu, la verdad que cocinás con mucha destreza. Tus terminaciones son certeras, no dudás, decorás todo y siempre diferente. Me encanta tu cocina y en la de hoy. Tu sopa de cebollas fue muy brutal y tu goulash, la verdad que con todo ese sabor de la páprica que me sedujo. Y Nanu también presentaste una sopa de cebolla dulce que me encantó, con un tostón ahí bien presente, bien sabroso también. Y tu goulash tenía exceso de caldo, no de caldo, sino de la parte del goulash líquida que lo convirtió en algo súper increíble. Los dos platos son excelentes. Me voy a agarrar de lo que considero que fue un error que me hizo no disfrutar tanto del plato, como fue tu tostón en la sopa de cebollas, que no me gustó del todo. Por eso mi tenedor de oro es para Nanu. Gracias, Juan. El segundo tenedor dorado en el día de hoy se lo lleva Nanu. Gracias. Felicitaciones, Nanu. Muchas gracias. Falta todavía de velar lo secreto del día de hoy de Cris, que habrá decidido Cris. Vamos a ver cómo está la tabla de tenedores hasta el momento. Facundo, seis tenedores. Nanu, seis tenedores. Sergio, seis tenedores. Ibiku, cuatro tenedores. Dorado sigue parejísimo esto. Ay, ay, ay. Está bueno, ¿no? Siempre es mejor competir con cocineros que están a la altura, ¿no? Que la competencia la hacen más interesante, más digna, se puede decir. ¿No? Sí. ¿Están contentos? Sí, totalmente. Tener una rival como Nanu sabía que iba a ser difícil. Sin dudas. Ayer decía, ay, no, 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 no. Eh, 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 eh. Pero, bueno, bien. Y acá, bien también, Sergio, parece que te llevaste los dos tenedores aún con las rayitas en el plato. Parece. Y marqué tendencia. Y marcaste tendencia. Claro. La que siguió después Facundo. Claro. Muy bien, cocineros, a venir mañana con todo, que estamos a nada de que se defina esta etapa. Y nada, y saber cuáles son los tres cocineros que pasan a las semifinales, eh. Que pueden ser cualquiera de los tres, de los cuatro, cualquiera de los cuatro se lo merecen. Bien, muchísimas gracias, cocineros, a todos. Gracias, Sergio. Asistentes, gracias, gran trabajo también. Señora del jurado, un placer, como siempre. Muchas gracias a Brunetti, hermanos, por todo el equipamiento profesional de cocina que nos brindan y con los que trabajan nuestros cocineros. Y muchísimas gracias también, fundamental, a Argenomics por cuidarnos, por los hisopados que nos hacen a diario, que nos permiten estar acá trabajando tranquilos y seguros y sintiéndonos cuidados. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Nos encontramos mañana en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Mauri? Por el 13, la Zampini. Gracias.